Es que la gente no se imagina que la familiaridad que hay en la que se avecina es como de familia real. Yo cuando empecé la serie desayunaba, comía y cenaba allí. Les veía más que a mi familia real. Empiezas a salir por la televisión y mientras tienes que ir al colegio. Bueno, el colegio me lo salté un poco. Te trastocan un poco toda tu vida. Me relacionaba con adultos. ¿Y eso qué crees que te ha beneficiado o te ha perjudicado? Pues a mí me ha beneficiado. Porque siempre le he dado como cuatro vueltas a los niños que tenía a mi alrededor. Y he traído a una persona a la que se avecina. Y siempre hay una rivalidad ahí. Yo lo siento, pero soy team Aquí no hay quien viva. ¿Cómo ves tú esto, esta rivalidad? A mí me gustabas aquí en Aquí no hay quien viva. ¿Y si hubieras estado en Aquí no hay quien viva, qué personaje te habría gustado hacer? Qué difícil. De pequeña... De pequeña muy bien y ahora fatal. Y ahora es mala actriz. Y yo... Pues qué le voy a hacer, ¿sabes? En plan... Serán malos los cursos de interpretación que me he hecho. Y vamos a tu otro mundo. Vale. La influencer. Este me da más miedo, ¿eh? El otro no tengo... No, no. Yo no puedo... A una discoteca normal no puedo ir. Victoria Federica. Sí. Es amiga mía de la infancia. Ah. Nuevo episodio de Animales Humanos, vuestro podcast favorito. El espacio que más os gusta. El espacio que más os gusta. ¿Quién tenemos aquí? Pues una invitada muy especial. ¿Ah, sí? ¿Vale? Muy bien, desde que tenías cinco años. Sí, es verdad. Sí, es muy especial. Muchos y muchas la conoceréis por la serie La que se avecina, en la que ha crecido. Como digo, desde los cinco que empezó hasta los 22 que tiene ahora. Muy bien. Ha hecho también... Ha visto, hemos estudiado. Ha hecho más papeles, de los que hablaremos. Y también, pues vamos a decir que es influencer, ¿no? Ya trabaja algo de esto. Sí, bueno, algo algo. Sí, cobramos de eso. Eso es. Y se recodea con los tiktokers, influencers, balas prestigiosos del país. Así que es un placer, Carlota Bopa. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Y ha acertado lo que he dicho, ¿sí, no? Sí, todo muy cierto. Así que genial. Muy bien estudiado. Háselo a Wikipedia. Bueno, es verdad. Lo de los influencers no lo pone. Claro, y ya verás que tengo info más allá. ¿Ah, sí? Bueno, veremos, veremos. A ver. ¿Qué tal estás? ¿En qué momento te encuentras? Pues acabo de volver de las vacaciones. Que por fin he tenido vacaciones. Llevaba mucho tiempo sin tener vacaciones. ¿El viaje a La Habana? También. No, o sea, eso ha sido ya hace tiempo. Ya se me ha pasado a La Habana. Ahora he vuelto de Cádiz. Vale. Yo he estado haciendo nada. Literalmente nada. Y ha sido maravilloso. ¿Qué has hecho en este verano? A ver, cuéntame. ¿Nada? Nada. Desconectar. Mira. ¿Has estado desconectando? Sí, he salido en barco mucho. Yo no tengo barco, pero me han sacado mucho en barco. Vale. Y nada, fluir. Me llamaban y dónde... ¿Necesitabas una desconexión o qué? Sí, bueno, me apetecía estar como sin hacer nada, porque siempre estoy haciendo cosas y a mí me encanta. De hecho, me aburría un poco de no hacer nada, pero yo sabía que mi cuerpo necesitaba no hacer nada un poco. Y nada, ni leer, porque me ponía a leer y me dormí. Ayuda. Vale. Y estás con... Bueno, no sé qué participación tienes en la nueva temporada de La Habana. Muy pequeña. Muy pequeña. He grabado, pero muy pequeña. Un capítulo, ¿saldrás? Vale. Bueno, que yo sepa, es que todavía no está escrita. No. Ah, lo que se ha estrenado ahora es la anterior. La 13. Bueno, la 13. Sí. Vale. Yo hablo de la 14. Vale. Pero muy poca participación, o sea... Estas investigaciones que he hecho, súper difíciles, que pones en Google, Carlota Goza... Ahí te salen. Te salen las noticias. Carlota Goza dice que le queda un telediario en la que se... Ah, pero eso no fue porque realmente me quedara un telediario, fue porque me enfadé con la periodista. ¿Ah, sí? Sí. En plan, fue para cortarla a ella, ¿no? Sí. No fue... Lo que pasa es que luego le hizo noticia a la tía. No, pero es que mira lo que me pasó. Fui a un evento y me estaban entrevistando dos chicas. Me estaban preguntando por la salud mental y por temas tipo más tochos. Y coge una chica... Vale, no voy a decir el medio porque no quiero... Sí. Pero coge y me dice... Sí, de tal medio. Me pone aquí el micro. Según estoy hablando con otras dos periodistas que yo respeto los turnos con... En plan, me puedo tirar ahí mil horas, pero yo respeto los turnos de cada uno. Me pone el micro y me dice... Cuéntanos anécdotas graciosas de la que se avecina. Y yo tipo... O sea, le estoy contando a esta señora un tema de salud mental y a ti te voy a contar... Ah, pues cuando era pequeña hice no sé qué. Y le dije... Ahora, espérate. Sigo. Y me dice... ¿Y cuánto te queda la que se avecina? Y ya la cogí y le dije un telediario. ¿Sabes? Y la corté así. Tal súper borde. Yo ya no quería ni darle entrevista a ella. ¿Y eso? Y terminé mi entrevista normal. Y luego ya me fui. Entonces de esa entrevista solo le quedó lo del telediario. Y tuvo que sacarlo. Pero... ¿Pero cuánto de cierto es? ¿En qué meso? Pues... No sé. A ver. Yo creo que a la que se avecina tampoco le queda mucho. ¿No? No sé. A ver. Llevamos... Ya. Catorce temporadas. Y... Pues... No sé. Igual una más. Pero... ¿Lo habéis hablado? O sea... No... Lo pienso. Si llevo pensando que se va a acabar desde las siete. O sea... Es que... Es muy fuerte. ¿Cuántas temporadas lleva ya? Se está grabando a la catorce. Y que en físicos años son... Eso... Diecisiete. Son... Diecisiete años. Claro. Ya que solo por... Algún día tiene que acabar, ¿no? Ya. Y que tampoco. Que voy a... Y tú has grabado... Jubilarme la que se avecina es imposible. ¿Has grabado un episodio solo ya? Entonces... Sí. Bueno. De momento es que solo se ha grabado media temporada. Vale. Entonces no te sé decir el resto porque todavía no están ni escritos los guiones. Vale. Pero... Teóricamente es algo muy poco. Vale. ¿Y estás contenta con eso o...? No, estoy muy feliz. Sí. O sea, ¿que ha sido una decisión tuya o ha sido algo progresivo? A ver... Yo creo que al final es algo que... Se pedía por dos partes de alguna forma. Porque yo llevo un... Grabar la que se avecina es muy... ¿Cómo se dice? Muy sacrificado. Son muchos años. Muchos meses. Entonces... Yo estudio... Bueno, acabo de terminar la carrera. Animación. Sí. Pero yo estudio... Yo he estado estudiando. Nunca he dejado mis estudios. Estoy metida en muchas cosas porque... Lo que te digo, me gusta hacer muchas cosas. Y estar tan metido en una serie que lleva tanto tiempo y que no tiene fin... Es muy difícil. Y más para mí, que tengo 22 años y llevo desde los 5 años en la misma serie. Entonces, yo veo bien no desvincularme del todo de la serie. Sigo estando. Sigo siendo parte de una familia allí. Pero tampoco tengo que estar metida hasta en la sopa. Entro o salvo. Para eso está bien. ¿Y eso lo hablaste tú con Alberto o Laura así o...? Yo creo que simplemente es como algo que hemos ido buscando entre los dos. Claro, ellos verían que también tenías otras cosas. Sí, yo a la 14 no tenía pensado grabarla. En ningún momento. Para nada. Y escribiera un guión para mí. Y a mí, si Alberto escribe guión para mí, pues yo tengo que hacerlo. Pero porque yo siento que tengo ese compromiso. Pero en mis planes no estaba grabar la 14. Y en la 13, que algo más sí que sale. Sí, sí, salgo un poquito más. Ah, sí, tienes la trama con... Con Areces. O eso, con Areces. Sí. ¿Qué tal grabar con él, todo eso? Muy divertido. Muy divertido. La gente se piensa que fue muy incómodo. Pero yo me reí. Para la gente que no sepa que eran escenas un poco... Que se subían de tono. Sí, o sea, para que se hagan una idea, mi personaje se abrió OnlyFans. Entonces, todo gira en torno a mi nueva profesión. Y las personas se piensan que grabar con Areces y ese tipo de escenas como que era un poco raro. Pero yo creo que es de los capítulos en los que más me he reído. Sí. Y te has sentido cómoda en todo momento, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y, bueno, me dirigió para ese capítulo Alberto Caballero directamente, que normalmente no dirige él. Sí. No me dirige, por lo menos, no sé, a otros. A mí no me suele dirigir él y fue muy divertida. Yo lo disfruté muchísimo. Vale. Vale, pues vamos a entrar a las promociones, a tu promoción. ¿Qué cosas tienes para promocionar aparte de esto que hemos dicho? Uf, es que son cosas como que van muy... es que todavía no han salido. Esto va a salir en un mes o así, ¿vale? ¿Me habrá dado tiempo? Bueno, vale, sí. Sí, sí me da tiempo. Vale, tengo una marca de ropa. Algo de aguacate, ¿no? Sí. Eso. Y llevo un año sin sacar colección porque no me dio tiempo. O sea, tenía las colecciones hechas, pero no me daba para llevar el marketing de sacarlo adelante. Entonces, dejé tirada mi marca de ropa, literalmente. Y tengo una colección que creo que va a salir, pues, a finales de septiembre si todo va bien. Pero esta sí que la voy a sacar, 100%. Ahora estamos haciendo las fotos promocionales y todo, así que si tienes las fotos ya tienes que sacarlo. Bueno, y nada, y es algo nuevo porque he sacado bolsos, que es lo que más... ¿Es para mujeres o...? De todo. Sí. Porque también había chicos que me compaban bolsos. Me eran muy cómodos. Y camisetas, jerseys... Sí, pero eso es como el típico básico que tienes siempre. Y ahora estamos enfocados en un accesorio nuevo. Pero bueno, por si acaso no ha salido todavía, me callo. Emprendedora, ¿eh? Sí. ¿Vas a hacer la segunda Nude Project o qué? No, el mío es mejor. Uy, como lo vean... Hombre, lo que estoy creando yo no lo han sacado ellos, ni lo van a sacar, yo creo. Y si lo sacan es porque me copian, así que no. ¿Es que no haces tú o no haces a todo el mundo? Yo creo que sí, pero no les pongo cara. Vale. Igual has coincidido. No, hay... Sí, o sea, al final es que coincides con mucha gente y Nude me gusta. Sí. Pero siempre voy a vender antes mi marca que la suya. ¿Y qué más tienes? ¿Tienes un libro? Estoy escribiendo un libro. Eso estás escribiendo un libro. Pero llevo como más de un año y llevo un capítulo. Así que vale. ¿De qué va el libro? Ah, ya lo verás, porque si borro el capítulo cada vez que empieza, pues tampoco vale mucho. Vale. ¿Y algo más que tengas? ¿Qué proyectos tienes en mente? Sí, estoy montando mi productora ahora. Mi propia productora. ¿Vas a hacer la competencia de los caballeros? No, 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 no. Al principio me gustaría centrarlo más en publi y luego ya moverlo más a proyectos más personales. Pero empezar con algo más comercial. No paras, ¿eh? 22 años. Yo he estado en el parque jugando. Pero me gusta hacer muchas cosas, te lo he dicho. Vale. No hay tiempo. Sí, total. Vamos a, antes de entrar en el meollo, vamos a aclarar. Porque tengo aquí un cuadro. Y la gente sabe que yo soy muy fan de Aquí no hay quien viva. Yo también. Sí. Y he traído a una persona a la que se avecina. Y siempre hay una rivalidad ahí. Yo lo siento, pero soy team Aquí no hay quien viva. ¿Cómo ves tú esto? Esta rivalidad, luego que se dice, pues que es verdad que a mí el humor me gusta más de Aquí no hay quien viva. A mí me gusta más Aquí no hay quien viva. Pero no sé si es porque yo no estoy en ella. Ostras, esto como lo ve a Laura, te mata, ¿eh? Sí, ¿verdad? No sé, es su hijo. También es verdad. Al final no puedes querer más a un hijo que a otro. Claro, claro. La que se avecina me gusta. Me gusta mucho. Y en algún momento he llegado a dudar de cuál me gusta más. Pero es que tengo un cariño especial a personajes de Aquí no hay quien viva. Que no puedo soltarlos. ¿Cómo quieres? Es que me gustan tantos. O sea, bueno. ¿Has trabajado con ellos encima? Sí. Pero incluso hay actores que me encantaban en Aquí no hay quien viva. Que luego no he grabado con ellos en la que se avecina porque no han cambiado a la otra serie. Pero he grabado con ellos en otros proyectos y me he sentido súper feliz. Cuéntanos, Juan. Por ejemplo, el que hace de Carlos. Ah, de Diego Martín. Sí. Hizo de mi hermano en una peli. Sí. Y fue el momento más feliz de mi vida. Es muy feliz. O sea, que Carlos Ya Quine que viva sea tu hermano es lo más. Es lo más. Y eso fue mi momento más top del mundo mundial. ¿Quién eres más? Yo qué sé. Roberto. Roberto me encanta también. A él me lo encuentro en eventos. Sí. Sí. Y siempre le doy el coñazo. Sí, súper fan. Él sabe quién eres y... Sí, sí, sí. Ya me conoce. Dice, uf, la pesada. Voy a girarme. Dirá, amo, no me jodas. No, no dirá. Pero bueno, ya... Claro, y luego yo qué sé, Mauri. Has coincidido con... Sí, y hace nada estuve con él grabando. Se ha grabado la que se avecina. Sí. Sí. ¿Te has visto la que se avecina? Sí, sí, por eso. Se ha grabado la que se avecina. O con él por eso. Sí, sí. Y hace poco grabé un programa también con él. Sí. Estos... Y le has dicho eso desde que eres súper fuerte. ¿Fan de Mauri o de...? No sé, es que tengo... Mis momentos freaky fan van por momentos. Por ejemplo, a Fernando Tejero la primera vez que le vi le... Yo estaba grabando. Sí. Y salí de plato y él, pues, iría a hacer algo, le tocaba grabar después de mí. Coincidimos como justo yo me iba a cambiar y él igual iba a grabar. Y yo le pedí la foto. Sí. Por supuestísimo. Tengo una foto con Fernando Tejero cuando tenía yo como nueve años. ¿Y habéis hablado de aquí ni quien viva? Bueno, estuve en un programa de televisión hace poco, que es de preguntas estas. Y tenía que adivinarle una palabra. Y adiviné la palabra metrosexual. Es de aquí. Y increíble. Pero si no llego a ver aquí ni quien viva, no me sale ni de broma. Y con él has trabajado, además coincidiste. Eras muy pequeña, pero te acuerdo. No, me acuerdo mucho de él. Sí. Era... O sea, en mi familia le teníamos mucho cariño. Hablamos de Eduardo Gómez, el que está en el cuadro. Sí. Que hacía de Mariano en aquí ni quien viva. No, yo creo que es uno de los actores a los que más cariño he tenido. Sí. Siempre se ha portado muy bien con mi familia. Se amaba incluso muy bien con mi madre. O sea, no sé. Era muy buen tío. Sí. ¿Hay detallista o sí o...? Era un tío que... Mira, persona que te felicita siempre las navidades y todas las cosas, él siempre, siempre se acordaba. Y igual estaba aburrido y te llamaba. Sí. Y te preguntaba que qué tal estás. Que son como pequeños detalles. Y dices, joder, ¿a cuántas personas conoces? Ya. Y conmigo tienes ese detalle. Sí. Era una persona muy especial. Claro, ¿y cómo vivisteis su pérdida y todo? Pues no nos lo imaginábamos ninguno, porque sabíamos que no estaba muy bien, pero como él siempre ha sido tan alegre, pues no sabíamos que estaba a ese punto. Y fue triste. Yo cuando peor lo llevé, fue como una semana más tarde que fueron creo que los premios Iris y te ponen en la pantalla las personas que se han ido. Y cuando salió él, yo recuerdo una llorera que ahí fue cuando explotó literalmente de que me tuve que salir, porque dije, menudo show estoy montando, que estoy en la cuarta fila. Ya. Y con la cámara aquí, pero... Claro, llevar una serie de tantos años supone que vas... Es que es como tu familia. Yo a él le conozco desde los cinco años. ¿Como un tío o...? Claro, es que la gente no se imagina que la familiaridad que hay en la que se avecina es como de familia real. Yo cuando empecé la serie, desayunaba, comía y cenaba allí. Wow. Les veía más que a mi familia real. Claro. Entonces para mí es una parte de mí muy fuerte. Por eso si me llaman y me dicen, tenemos guión para ti, tengo que hacerlo. Y que luego el tener... Llevar tantos años y que haya gente mayor, supone que esa gente mayor también, pues se va yendo, ¿no? Va falleciendo. Y habéis tenido bastantes, claro. No, sí... Mariví, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate, Mariví. Ya. Que también... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que los actores con los que empezamos, al final sí que yo los he relacionado como si fuera mi familia. Porque cuando tienes cinco años y mi hermano empezó con dos... Claro, te cuidarían mucho también. Las personas que tienes a tu alrededor son las que realmente te están criando de alguna forma. Yo veía mucho más a cualquiera de estos actores que a mi familia real. Entonces a mí se me pegaban más cosas de ellos que de mi familia. Claro. Y al final me han criado. Se me han pegado muchas cosas de ellos, malas o buenas, pero de ellos he aprendido. ¿De esas con qué recuerdas que estábamos contigo al principio? A ver, siempre, siempre, siempre Pablo Chapela, Amador y Maite, porque eran mis padres, Javi... O sea, hacían también de padres en... Sí, me preparaban el colacao por las callenas. Sí, ¿eh? Sí. Y en la serie tenía que... Siempre salía la secuencia tipo, pues, el desayuno de Amador, Maite, tenemos que ir al trabajo, no llegamos, cuatro niños, no entramos en el coche, cosas así. Sí. Siempre había desayunos. Y los preparaban ellos. Sí. Pero porque se tenía que ver en acción cómo preparaba el colacao. Entonces, preparaba cuatro colacaos. Al final era como de familia total. Lo único que te bebías el colacao, pues, veinte veces. Preparaba veinte colacaos. Pero era muy familiar. Y luego de otros actores, grabábamos mucho con Antonio Pagudo, con Adriá Collado, por ejemplo. Estaba al principio. Sí, por eso. Sí, es verdad. Fue el primer actor que vi de la serie. Así es. Cuando entré en el plato, yo salía del coche de producción y él se metía en mi coche de producción. Mi madre flipó. Sí. Claro, yo era palo. Y, pero... Eran como los actores con los que empecé, con los que más relación cogí. Y luego ya se fueron muchos y siempre se han mantenido, pues, mis padres. Claro. O sea, que con ellos dos, ¿no? Los que más. Sí. Y José Luis Gil también. Luis Miguel seguí también. Con José Luis Gil me he llevado siempre bien, pero no ha sido una persona con la que haya grabado tanto. Ha sido más de coincidir en los pasillos o comiendo. Con muchos actores tengo buena relación, pero si luego te ves la serie, realmente igual hemos compartido secuencias. Hemos grabado apenas. Vale. Vamos a parar en aquí, y luego nos vamos a la que se ha de cina. De aquí ni quien viva, aunque eres fan. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Vale, el de la leche. ¿Sabes cuál es, no? Creo que es el mismo que el mío porque es el de Eres un famoso. Sí, que cogen... Que Roberto... Se van a... Tienen la boda en... Sí, se lía con la novia. Eso es. Y es el mismo de la leche. Hacen shows. Tome y se la leche. Oye, ¿y dónde están las señoras? Y las señoras están atadas en la cama. Pero porque no sé. Te has equivocado de vieja, chaval. Es que me parece lo... Me encantan las viejas. Sí. Me encantan. Esas tres, como... Son maravillosas. Y tú has conocido a las tres porque Emma justo falleció la primera temporada. Sí, pero era muy buena. Sí. Era muy mona conmigo. Como una abuelilla. Ya. Pero, ¿sabes? Es que al final, aunque haga de señora más antipática y más tosca, era un cachito de pan. Y Gemma sigue viva, Gemma Cuervo. Sí. Que yo sepa, sí, pero hace un montón que no la veo. Vale. Ese es tu capítulo favorito. Y luego, ¿qué? En la rivalidad, esto que hay siempre, cuando te vacilan o te dicen tal, ¿tú cómo lo llevas? Yo, yo muy bien. Sí, a mí me da igual. Totalmente. Totalmente. Y dices, nah, aquí hay quien viva. O sea, no es nada personal al final. Tipo, vale, pues... Y hay gente que no ve ninguna. No pasa nada. Y si hubieras estado en Aquí ni quien viva, ¿qué personaje te habría gustado hacer? Qué difícil. A ver, pues... La gente pensará, pues Natalia, o los son del perfil... Ya, sí, la gente me compara mucho con Natalia, pero... Yo cogería a Belén. Me encanta Belén. Belén es maravillosa. Belén con sus lentejas. Y con ella has coincidido también, claro. Sí. Y la he visto más tarde también. O sea, ahora coincido con ella en eventos. Claro. Pero sí grabé con ella cuando era muy pequeña. Vale. Vamos a hacer un repaso. Vamos al origen de tu vida. Que va a estar ligado directamente a la que se avecina, por lo que hemos dicho. Pero bueno, me interesa en tu vida más cómo lo has vivido todo, en tu vida personal. Entonces, vamos a esos cinco años. Porque supongo que antes tampoco te acordarás de más. Sí. Sí, ¿te acuerdas de cómo era tu vida un poquito antes de entrar? A ver... Es que tampoco he tenido mucha más vida. Por eso, por eso digo. O sea, me acuerdo de no hacer nada. Te disfruto. Siendo una leña normal y... O sea, yo es que antes de la que se avecina, hacía puli ya. Bueno. Ya trajo. Y también hice un anuncio de Choco Crispies. ¿Y cómo empiezas tan pronto? Entiendo que tus padres te llevarían por... 2001, por poner el contexto. No había móviles. Había unas cámaras que eran horribles. Y te sacaban fatal y además tus padres no enfocaban y no había fotos decentes. Mi madre contrató a una fotógrafa para que hiciera fotos para mandárselas a mis abuelos. Porque mis abuelos viven en Burgos, no viven en Madrid. Y te perdías un poco el desarrollo, el crecimiento del niño. Entonces tú le mandabas fotos del niño y las guardabas en un álbum familiar. Ese era más o menos el contexto de la época. Vale, pues vino la fotógrafa y nos hizo unas fotos. Y una de ellas, en especial, pues a ella le gustó. Y ella trabajaba en revistas de niños y cosas de esas que leen las madres. Y le dijo a mi madre, oye, ¿puedo poner... En plan, ¿puedo usar esta foto para la revista en la que yo trabajo? Mi madre dijo, pues vale, haz lo que quieras con ella. Y al tiempo la chica volvió a llamar para trabajar conmigo. Y empecé a trabajar con ella. Luego ya, pero más para marcas. Tipo algún natalgo hice, pues del Carrefour, por ejemplo. Y ahora es influencer, ¿eh? ¿Has visto? Pero empecé a trabajar con algunas marcas para sus publis y todo. Y más fotógrafos empezaron a trabajar conmigo, más marcas. Y se me ha expandido un poco el mundo. Entonces le dijeron a mi madre, coge una agencia infantil porque tú no puedes llevar esto. O sea, sin conocer. Mi madre es abogada, no tiene nada que ver con nada de esto. Y la ha cogido una agencia. Y en el momento en el que coge la agencia me llega mucho más trabajo. Porque antes era, pues, llamando a tu madre y te dicen, oye, la niña hace esto, ¿vale? Y ya está. Que me cogían porque me quedaba muy quieta y sonreía mucho. Cosa que no hacía ningún niño. Entonces era muy fácil trabajar conmigo. Y, pues, cogió a la agencia. Y ya al coger la agencia me empezaron a coger para publis también, el tipo de anuncios. Y ya, pues, ya empecé a grabar. Y de grabar, pues, me llamaron un día que les había interesado mi perfil. Me querían conocer para una serie nueva, que era la que se ha decido. Sí. Y me cogieron. Vale. A ese casting vas con tu hermano, que es tu hermano de la serie, es tu hermano en la vida real. Bueno, claro. Pero es que yo iba al cole y cuando mi madre me recogía del cole también llevaba a mi hermano. Sí. Nano, ¿no? Sí. Y nos tenía que llevar a los dos porque no tenía... Claro. ¿Qué hace con los niños? Pues, nos lleva a los dos. Mi hermano y yo éramos inseparables. En plan, a mí me da igual estar a su lado, pero mi hermano no podía separarse de mí. Y cuando fui a entrar, mi hermano se echó a llorar en la puerta porque quería entrar. Un director de casting normal hubiera dicho que el niño se aguante y ya está. Pero Elena Arnau, que es la que a mí me cogió para la serie, dijo, pues que pase también. Y entonces hice yo mi prueba y a mi hermano, mi hermano no sabía hablar. Entonces mi madre dijo, jo, este niño no ha hecho un castigue en su vida y le van a preguntar cómo se llama o que sea así. Y le dijo mi madre, cuando te digan, ¿qué años tienes? Tú haces así. Porque mi hermano no hablaba español. Ah, ¿no? Hablaba inglés. Ah, ¿sí? Sí. ¿Entonces sois de padres...? No, nos metieron en un colegio británico. Y ya se quedó en inglés. Mi hermano empezó la serie hablando en inglés. Por eso somos de un colegio bilingüe, porque entre mi hermano y yo hablábamos en inglés. Ahí va. Y se veía raro que igual si nos escuchaban hablar estuvieran los niños hablando en inglés en medio de una secuencia. Por eso decían, no, es que iba en un colegio bilingüe. Y cantábamos en inglés y todo lo hacíamos en inglés. Bueno. Entonces, ¿qué hiciera así? Y cada vez que entró y todo lo que le preguntaban a mi hermano, él hacía así. O sea, ¿cuál es tu nombre? Así. ¿Cuál es tu color favorito? Así. Entonces, les hizo mucha gracia porque era muy mono, pero solo sabía hacer así. Y entonces lo pillaron. Como hermanos de verdad también. O sea, en la reina ficción. Llamaron para decir que nos habían cogido a los dos. Ostras. Y fue un personaje nuevo. Sí. Porque solo íbamos a ser dos hermanos. Cogieron a Rodrigo. Y luego hice yo el casting para la niña. Sí. Y pasa que les había gustado también el niño que había entrado conmigo al casting, que era mi hermano. Pero ya tenían a otro actor cogido para ese personaje. Entonces hicieron otro y ahora en vez de ser dos hermanos fuimos tres. Ereis tres. Y luego ya llega... Ojos de pollo. Ojos de pollo. Pero más tarde. Claro. Como dos temporadas más tarde. Madre mía, cuatro niños, ¿eh? Eso tenía que ser para organizarlo un poco ajetreo, ¿eh? Bueno. ¿Os portabais bien? Laura Caballero tenía mucha paciencia también, ¿eh? Yo me portaba bien, mi hermano más o menos me seguía. Rodrigo era más pequeño, entonces salía más de escena para estar con su madre. Pero bueno, estaba de chill, porque ya había dos niños en escena. En plan, éramos muchos. No teníamos por qué salir todo el tiempo todos. Y Ojos de pollo tampoco se portaba mal, entonces... Ojos de pollo tampoco se portaba mal, entonces... Ojos de pollo, qué nombre, ¿eh? Poyente no se portaba mal. ¿Cómo se llama en verdad? Álvaro. Álvaro. Y ahora tendrá qué años, tendrá ahora. Tendrá 14 años. Sí, pero ya no sale en la serie. ¿Te hago spoiler o no te hago spoiler? ¿En la anterior? En la 13 no sale, creo. Es que no me he visto la temporada. ¿No te ves la propia serie que grabas? A ver, me la intento ver. Si llego a casi, está la que se haitina, la pongo. A ver, la tienes, ya sabes, online... Ya, pero no tengo tiempo de vérmela. Son 90 minutos de capítulo. ¿Y no te da curiosidad cómo abres? Yo estaría en plan, a ver cómo he salido, tal. Sí, me etiquetan ya por redes. Sí, ya te ves. ¿Te crees que lo de OnlyFans no me etiquetaron por TikTok 30.000 veces? Yo ya me he visto entero el capítulo. O sea, mis partes me las he visto enteras ya. Vale. O sea, si hay algo importante, me etiquetan. ¿Y siempre ha sido así? ¿Siempre te ha dado igual verte o al principio te verías? No, o sea, a mí me gusta verme. Me gusta verme. Pero, por ejemplo, ahora que la están echando los lunes, a mí se me olvida ponerla los lunes. Pero porque hace un montón que no la estrenan. Entonces, yo ya no estoy habituada a llegar a mi casa y ponerme. Pero luego, si pones FDF, por ejemplo, ahí tiene... Sí, en FDF me lo pongo igual para comer. Pero te ponen capítulos, pues... Tampoco te ponen los tan antiguos, pero te ponen como de la temporada 7. Claro. ¿Tendrías 12 años o...? Sí, claro. Pero me faltan tres temporadas. Las tres últimas no las he visto. ¿Y cómo te veías? ¿Eras muy autocrítica? Ahora sí más autocrítica. Bueno, a ver cuándo empecé, ni autocrítica ni nada. No hacías lo que podías. Yo me veía e intentaba entender de qué iba el capítulo, porque no entendía la mitad de las palabras. No lo entendía, pero me veía. Y me acordaba de cuando la había grabado y me hacía gracia. Luego, cuando ya en la adolescencia, como con 15 años, empecé a ser más autocrítica, y ahora ya paso. Sí. Olimpícamente. En plan, tipo me veo, digo, no, mira, estoy en la tele. Yo llego a mi casa, pongo la tele, y de repente salgo, y cojo a mi madre mía, mamá, salgo en la tele. Yo después de 17 años en la serie que ponen todos los días. Ya. Que no es nada especial, pero me hace ilusión todavía. Pregúntale luego por las críticas, está bien. Que he visto, ¿de qué conoces tú a Alberto y al gym que voy yo, a Gorila? Ay, pues que yo iba... No tengo tiempo, no tengo tiempo de verla que sea vecina, tampoco tengo tiempo. Habrías coincidido ahí. Sí, pero he ido poco. Alberto me ha visto poco el pelo. Cuando salía de fiesta, salgo muy poco de fiesta, por eso he ido poco a la gimnasia, pero yo si salgo de fiesta, al día siguiente me obligo a tener el día más productivo de mi vida. Un resaque y todo. Qué masoca. Sí. Y por ejemplo, una verés que volvió a mi casa como a las 7 de la mañana. Me fui a las 9 a hacer sesión de fotos, que salí bonita en las fotos, sin dormir, y luego me fui al gimnasio 4 horas. Guau. Hasta que cerraban. Es majo Alberto, ¿eh? Es majo. Sí, desde aquí un abrazo a Alberto y a Gorilla Health Club, que ahí estamos dándolo todo. Bueno, yo tengo que volver. Alberto, te prometo que voy a volver, ¿vale? En algún momento. De verdad que lo tengo pensado. Además me da gusto porque... Me está bajando el... ¿Te puso fit o qué? No me dio tiempo. Pero sí, yo me notaba más fuerte. Sí. Sí, además me iba mejor que a mi hermano, que también... Ah, ¿también fue? El primer día se desmayó. No me acuerdo de qué ejercicio estaba haciendo, pero no te creas que era con una súper pesadina de la... Sí. ...haciendo así. Tu hermano es un personaje, ¿eh? Mi hermano es mejor que yo. ¿Sí? Mejor. Sí, la gente lo descubre menos, pero mi hermano es mucho más divertido que yo y mucho... Tiene más cosas. ¿Él quiere seguir con la interpretación también y así, o no? Él sí. Sí, le gusta. Él sí, pero... Está también afluyendo por la vida. Le pasa como a mí. Le gusta hacer muchas cosas. Sí. Pero menos que a mí. Sí. ¿Y el tema de redes y tal le mola? Eh... Pasa olímpicamente de las redes sociales. Yo le regaño un poco, pero pasa. Sí, ¿no? Sí, igual sube una story al mes. ¿Vale? ¿Sois más hermanos en la vida real? No, soy yo. Vale. Que lo demás, tu madre se llama igual que la madre también. O sea, tú te llamas igual. Sí, hay ciertos paralelismos. ¿No te fue muy complicado el... Bueno, para mí eran mamá y mamá de palo. El de palo se añadió para distinguirlas. Sí. Sí. O sea, Eva y Santa para ti es... Yo me la encuentro y le digo, mami. Sí. Y sabe, y hace ahí mis. Ella tiene hijos también. Sí. Sí, sí. ¿De tu edad o sí o...? Un año más pequeño que yo, dos. Entre mi hermano y yo. Ajá, ¿le conoces? Sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien. Sí, he ido algún cumpleaños suyo. Luego en los eventos también. Llego ahí. Hemos estado, yo qué sé, en la Warner, en el parque de atracciones. Cosas así. Hemos hecho planes. Vale. Llegas al casting, lo pasas, entráis a la que se avecina. ¿Cómo recuerdas esos primeros años? Muy divertidos. Yo quería vivir allí. Sí. Ya sabes que se dice, en plan, es que los niños los tienen ahí... A ver, igual en otro sitio, igual, depende de lo que estés grabando, supongo. Yo me lo pasaba muy bien. Estaba súper mimada. Me sobornaban con chicles. Cada vez que hacía bien una secuencia, me daban un chicle. Laura Caballero me daba un chicle porque estaba obsesionado yo con los chicles y me compraba de todos los sabores. Pero tenía que quitarmelo antes de grabar la siguiente escena. Y luego, al final del día, igual me daba tres chicles. Entonces yo volví a mi casa así. Claro, si en una niña habría cosas que no controlabas, igual no parabas quieta o... No, o sea, fue muy fácil grabar porque Laura tenía paciencia con nosotros, pero nos explicaba todo porque yo creo que a un niño tienes que explicarle cómo va esto. Sí, como un adulto. Tú no puedes esperar que un niño sepa que tiene que estar en ese sofá y soltar su frase y poco más. Un niño de cinco años o dos, como empezamos nosotros, tienes que tener tu tiempo, coger al niño y decirle, mira, cuando diga acción, tú te quedas aquí. Y cuando él haga no sé qué, tú tienes que hacer no sé cuántos. Se lo explicas un par de veces y tú lo... Si el niño lo quiere hacer, lo va a hacer. Sí. Pero el niño tiene que querer hacerlo. Claro, pero luego, yo que sé, el rácor o estas cosas que, por ejemplo, se te diría como rarísimo. Sí, sí. Bueno, fue de las primeras cosas que me explicaron el rácor. Yo creo que tengo traumas con el rácor. Trauma con eso. Tú como actor tienes que estar... Por ejemplo, Marivy Bilbao tenía cigarros con distintas longitudes o... Ella llevaba el rácor de su cigarro. No podía estar de repente apagado y de repente encendido. Wow. Entonces, de repente, igual cogí y decía, espera, que no tengo el rácor. Y entonces, cuando llegaba a la parte, era, venga, ya, ahora vamos. Era maravillosa. Entonces, te esperabas para tener el rácor de mi cigarro de Marivy. Madre mía. Decían como que se le iban las frases y que le costaba bastante ya al final, ¿no? Bueno, o sea, lo que estaba, yo creo que era más débil, pues, estaba más débil en general. Sí, físicamente. Sí. Sí. ¿Y de cabeza y así? De cabeza no lo he notado tanto. Sí. No lo he notado tanto. Pero... No sé. También es que yo era muy niña. Yo tendría la última vez que era con ella nueve años o diez o doce, máximo. Entonces, estás ahí empezando esos primeros años y mientras, empiezas a salir por la televisión y mientras, tienes que ir al colegio. Bueno, el colegio me lo salté un poco. Pero, ¿cuánto te lo saltaste? Iba poco. Iba poco. O sea, yo hasta los doce años no fui al colegio como una persona más nueva. O sea, te has ido a modo hippie y hasta los doce no has ido al colegio. No, porque tenía que estudiar en el camerino. ¿Sí? ¿Y hacías exámenes igual o...? A ver, hasta los doce, pero sí también. Pero sí, tenía que presentar los deberes, exámenes. Solo tenía que hacerlo igual. Bueno, por eso no me he cambiado nunca de colegio, porque entendían mi situación desde que era tan pequeña y más o menos. Se me complicó más para bachillerato, secundarismo, porque eran profes más. Sí. Ahí sí que sufrí, sufrí un montón. Pero el colegio hasta los doce piensa que tampoco tuve un grupo de amigos más consolidado ni nada. Claro, al final te trastocó un poco toda tu vida. Me relacionaba con adultos. Claro. Siempre me relacionaba. ¿Y eso qué crees que te ha beneficiado o te ha perjudicado? Pues a mí me ha beneficiado, porque siempre le he dado como cuatro vueltas a los niños que tenía a mi alrededor. Pero hay gente que lo está viendo y diría, ya, pero es que a esa edad tendrías que haberte criado con niños, ¿no? Yo tenía a mi hermano y he jugado con él siempre y Rodrigo también estaba. Y al final yo estaba jugando todo el día. Un niño no necesita tener 30.000 amigos. Y a ver, yo veía a los niños de mi colegio, igual hacían un cumpleaños y yo iba. Lo que no pasaba es que yo no me tiraba 20.000 horas aprendiendo los colores del arco iris. Ya, te hace madurar mucho más rápido. Sí, pero yo aprendía también. He aprendido mucho más que los demás. Claro. Porque he tenido mi parte y lo otro era obligatorio. Sí. Y que estabas en el camerino y hacías los deberes ahí, te ayudaba alguien. Mi madre, siempre ha estado conmigo mi madre. ¿Y tu madre era abogada? ¿Cómo se compaginaba? Pues tuvo que dejar, si llegó en su trabajo, pero tuvo que dejarlo más de lado. Se hizo autónoma. Y entonces tenía que buscar los huecos en los que yo no grababa para trabajar. Yo soy abogado también, aunque no parezca. Lo dejé por esto. Qué maravilla. Soy abogado, digo. No, no. Soy mal. Vale. Eso, nos hemos quedado así en ese proceso del colegio. Sí, vale. Y luego llega el instituto. ¿Y tú tenías un grupete de amigos? Bueno, yo tenía mis amigas más o menos, pero el primer día de secundaria me dieron de lado. Así que tuve que hacer un grupón. Sí, ¿eh? ¿Y por qué? Me fue mucho mejor. ¿Por qué te dieron de lado? Porque, bueno, tenía que grabar. Fue porque tenía que grabar. Ah, ¿sí? Y en mi colegio pasaba una cosa. El primer día que llegabas, yo comía en un comedor. Y como era privado, es como que lo tienen muy controlado. Entonces, tú no podías cambiar de asiento en el comedor. Y el comedor era lo que al final, de alguna forma, te ibas a perseguir todo el año. Tú con quien te sentabas en el comedor iban a ser tus amigos con los que te ibas a ir al recreo o con los que ibas a hacer planes luego. Todo estaba en eso. Yo le pedí a mis amigas que reservaran el sitio en el comedor y no me lo reservaron. Y yo estaba grabando. Entonces, yo al día siguiente llegué y no tenía sitio en el comedor. Me sentaron en la mesa de los castigados y de los nuevos. Pero vi mucho mundo, claro. Claro, sí. Todos los niños malos se sentaban en mi mesa. Entonces, yo fui pillando cosas. ¿Te hiciste la malota del insti o...? No. ¿Andabas con los malotes? A ver, sí, andaba con los malotes, con los guays. La verdad. Luego me dicen buena. Sí. Pero sí. Sí, tienes fin, tienes fin. Yo iba con los chungos. Pero no me dieron más opción. Ya, a ver. ¿Y con los canis y...? En mi colegio no había mucho canis. ¿Colegio pijo? Sí, muy pijo. Pero yo nunca hice nada malo. Eran pijos con ganas de liarla. Sí, sí. Tenían ganas de que deshacen del colegio y llamar la atención de sus padres y eso. Vale. Vale, entonces ya por un lado en el insti tienes esas relaciones y luego ya cómo empieza a ser esa adolescencia mientras vas grabando porque te vas siendo consciente de todo. Puedes tener, yo qué sé, igual no tienes, pero tienes inseguridades que tenemos todos de adolescente. Te ves en cámara todo el rato. O sea, ¿cómo compaginas eso? Yo tuve un shock en cuanto a que una temporada nueva grabada tarda un año en estrenarse. Más o menos. Sí. Entonces, yo grabé una temporada en la que yo era una niña y en la siguiente temporada yo ya había pasado, o sea, estaba en la pubertad. Es decir, me cambié la cara y me salieron tetas. Sí. Por poner resumen rápido. Entonces, en mi momento de pubertad, que todavía no se había estrenado la nueva temporada, la gente me tenía en la cabeza como que era una niña y no me reconocía nadie por la calle. Y antes sí mucho. Desde los 6 hasta los 12 años, reconocía a todo el mundo. Y de repente con 13 no me reconocía nadie. Sí. Muy raro, pero no lo llevé mal ni nada. Simplemente no me reconocía. Igual no está un alivio, ¿no? Sí, o sea, no me reconoce, pues voy haciendo mi vida y ya está. ¿Qué pasa? Se estrena la nueva temporada. Y de repente, de golpe, encima empieza el boom de las redes sociales. La gente ya te busca. Sí. Ya sabe cómo eres. Y yo llevé un poco mal eso de de repente haberme acostumbrado a ser anónima por un año y otra vez ser pública fue un poco choqueante. Y además salía con un cambio físico total. La gente no sé por qué se piensa que pueden criticar todo lo que ven simplemente porque salen en la tele. Y más siendo niños, que yo tendría 13 años o 14 años. Te echaban mucha crítica. Sí, y encima yo antes no era consciente si me criticaban o no. Pero cuando te abres redes sociales, cualquiera se atreve a meterse en una foto tuya y poner Pues qué fea eres, pues qué mal lo haces, pues qué no sé qué. Igual a mí me lo pones con 22 años. A ver, ahora mismo me va a traer. Sí, claro. Todo de lo que me pongan. Esto y tienes también, o sea. Sí, a ver, me han criticado por mil cosas, pero ya me da igual. Sí. Pero cuando yo tenía 14, no me daba igual. Claro. Ahora lo veo y digo, ya tendrán valor esas personas haber hecho eso. A una niña de 14 años, o de 13 o de 15, me da igual. Pero bueno, hay gente para todo. Ya. No, no. Yo ya estando en redes y también recibiendo, no tanto a tu nivel, pero también decir, pero tú piensas antes de poner este comentario. Claro, y piensa una cosa. Tú estás viendo Instagram, por ejemplo, o YouTube, o lo que sea, y tú piensas, tío, qué mal lo haces, te voy a dejar un comentario. Claro. O sea, a mí no se me ocurre o, tío, qué mal te queda el vestido, qué mal te queda el vestido. O sea, a mí me da igual. Lo puedes pensar o lo dices a tus amigos. Claro, lo piensas o dices, tío, ¿cómo se ha puesto esto? Y ya está. Pero que tengas la necesidad de expresárselo a una persona que ni siquiera conoces, porque si es tu amigo, dices, tío, cámbiate. Sí. Qué horror. Oye, dale una vuelta a esto, porque no lo veo. Yo le he dicho a el que venía, he visto un comentario, pero como ha hecho una lista enumerado, eres malísimo porque esto, 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 o sea, se ha dedicado su tiempo a... Pero ves, esas cosas no las he sentido. Y no entiendo como esto. Pues no lo veas. O sea, no veas la entrevista. No sé por qué... Encima esas personas luego te siguen y en el siguiente vídeo te van a volver a comentar y dices, pero deja de seguirme si se me da fatal. De verdad que se me da fatal. A ver, me ponen, qué mala actriz. Y yo, pues sí, soy malísima, ya está. No lo veo, sí. O sea, hay malas personas. Pero es malas personas, de verdad, porque no te están criticando, no son críticas reales. De, oye, ¿has pensado en hacer este cambio? O en hacer esto, creo que estaría mejor. Me gusta, pero podrías hacer. Si no me ha gustado tanto, me gustó más lo que hiciste, puedes hacer críticas. Eso está genial. Yo las acepto. Total. Pero no las hagas destructivas. O sea, no... Hay críticas que son una mierda, que no sirven para nada. ¿Qué hago yo con esto? Lo tiro. Me lo quedo. ¿Qué hago? Claro, que te digan, eres pésima actriz. Critican por... Ya está. Porque tienen dedos para escribir. Ya. Que vamos, y luego te los encuentras en la calle. Claro. Y son los primeros que se hacen una foto, que a mí no hace gracia, porque alguna vez me han pedido una foto en la calle. La suben a Instagram y te etiquetan. Tú te metes y dices, anda, mira qué bien hablaba. Ah, sí. Tienen críticas para ti. Ahí va. Es que normalmente el fan odio suele estar a veces... O sea, por la calle te piden la foto y, ay, me encantas. Y luego te metes donde te han etiquetado y dices, joder, cómo me ponías a caldo. Sí, ¿eh? Tipo, qué más, joder. Vale, pues vamos a ir hablando del hate, de las críticas. Porque yo me he metido en algún post tuyo de Instagram y digo, joder, qué pesadilla. Ya, tengo muchos cuñados. Sí, claro. A ver, es que la que se avecina tiene un poco fandom. TikTok, cuñado, tal, no sé qué. Y tú eres una chica joven, lo ven críos y veo todo comentarios de... Se lo voy a decir a Amador. Madre mía, la hija de las cookies. Cuidado con el Richie. Bueno, prefiero esos comentarios a los de los cuñados, cuñados. Sí, de tu físico o lo que sea también. Bueno, es que... Bueno, hay de todo. Tengo posts maravillosos que dices. Es oro. Todo lo que puedes sacar de aquí es oro. Porque, no sé, hay personas... Es que a los cuñados les sienta mal todo. Por eso, o todo les afecta de alguna forma. ¿Qué es lo que suelen decir los cuñados? Sí, de todo. Da igual, en cualquier post mío vas a ver cosas cuñadas. Pero igual, no sé. Es que hay de todo. Por ejemplo, fui hace poco a ver la MotoGP. Porque tengo varios amigos que... Sí. Y fui a verlos. Y empiezan a ver... ¿Cuántos pilotos te sabes? Y tú, tío... ¿Por qué estás ahí? A ver, no entiendo. ¿A ti te gustan las motos? Menudo postureo. Y tú... Tío... Guau. Es que ni explicación doy. Sí. Porque para cualquier cosa que subas, empiezan. Es como el... Ah, ¿llevas una camiseta de Nirvana? A ver, dime 10 canciones de Nirvana. ¿Eh? A ver, ¿cómo se llamaba el cantante? ¿Cuándo murió el cantante? Con la polémica de la selección de fútbol, muchos se han puesto a decir... Sí, sí, muchos campeones del mundo, decirme 5 jugadoras. Es que es tan cuñado eso. No puedes dejar a la gente disfrutar y ya está. O sea, es verdad. Pero es maravilloso. Yo me río. Ahora ya lo llevas bien, entonces. Sí, a ver. Ahora mismo... No, ahora mismo no me aceptan ni... Pero ningún comentario. ¿Me puedes hacer comentarios de mi trabajo? Me río mucho con las críticas hacia mi trabajo. Porque me hacen gracia. Muchas veces digo, ah, pues es verdad, ¿sabes? Y me hacen gracia. Otras veces muchas sobre el físico. Pero es que he estado más delgada, más gorda, más maquillada, menos maquillada, menos todo. Siempre me ha caído crítica. Sí, siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me he vestido de una forma, me han criticado. Me he vestido de otra, también me han criticado. Ser tú misma y ya está. Porque te van a criticar igual. Y si una cosa me critican y si no la digo, pues también. Entonces, pues al final hago lo que me dé la gana. Y como me van a criticar, pues ya está. Y yo he visto muchos en las diferentes redes, TikTok o Twitter, lo que sea. En plan, de pequeña... De pequeña muy bien y ahora fatal. Y ahora es mala actriz. Y yo, pues ¿qué le voy a hacer, sabes? En plan, ¿serán malos los cursos de interpretación que me he hecho? Igual debería reclamar. Porque de pequeña no había estudiado y ahora me he hecho un huevo de cursos. Entonces, igual debería pedir reclamo. ¿Y tú ahí qué haces? ¿Crítica o cómo? Pues... No, hombre, que te digan que eres mala. Digo que a veces igual te han hecho algo y tú ahí te has quedado con algo o... No, lo he visto y digo... Sí, lo puedo entender perfectamente. Pero porque yo he visto capítulos míos y a mí no me ha gustado para nada mi interpretación. Pero igual porque en ese momento, igual a nivel mental no estaba al 100%. Tu preparación siempre era buena, siempre te has preparado bien. Sí, sí, sí. Siempre... Has ido al curro. Sí. O sea, nunca me ha fallado un guión. ¿No? No. ¿No has tenido una toma falsa así? A ver, todos nos podemos equivocar. Luis me los equivoca, o sea... Yo me he equivocado, pues me he equivocado muchas veces. Pero siempre he llevado el guión, aprendido de... En cuanto me dicen que tengo que grabar, yo ya me lo tengo. A ver, y si no, no te habrían tenido 17 años. Ya. Eso se ve así en hechos. Pero siempre, siempre me he aprendido los guiones. Y nada. ¿Y luego te has preparado aparte? ¿Te has formado? ¿Todo cursos de interpretación? Sí, he hecho de todo. Sí. ¿Te has hecho el de Nacho? No, el de Nacho no. Me he hecho, no sé, Clowning con Pepe Villuela. ¡Oh! Esa ha sido la mejor de todas. Sí. Qué grande, ¿eh? Sí, es la más. Fui a verle el otro día a Nacho la obra, no sé si la has visto. La de los juguetes rotos. La quiero ver. Qué pasada. Pero no la he visto. Sí. Me la han recomendado muchísimo. Yo he visto bastante teatro y no tanto la interpretación, me parece, lo gestual, porque él hace un poco como de niño, cuenta un poco la historia, no sé si creo que algo de su historia tiene, pero me parecía, él hacía, yo veía niño, o sea, es una pasada los gestos que hace gestualmente. Pero, o sea, es que es, claro, como actor tienes que saber hacer de todo, todo hay una expresión, no vale que pongas una cara buena, tiene que ser cuerpo y todo, por eso donde más aprendes el teatro, porque tú lo ves todo. La proyección de la voz, ¿no? Pues, ni nada, pero en el teatro toda tu expresión está. Claro. Tú lo estás enseñando todo. Estaba él solo haciendo de diferentes personas, él solo llenando un teatro, que me parece una cosa increíble. Muy fuerte. Tía. Vale. Vale, las críticas, tal, luego luego vamos a más críticas. Como no tengo ni nada. Vale, eso, la adolescencia. ¿Cómo llegan las primeras, yo qué sé, primeras veces, primeras novios? Porque ya te conocen. ¿Cómo es relacionarte con gente que no sabe si quiere estar contigo por la fama o por ser Carlota Boza? A ver, yo me he llevado muchos chascos con grupos de amigos que he visto, pues, el interés. Porque, bueno, a mí a día de hoy me pasa que gente que no me trataba bien en secundaria, bachillerato, ahora me están escribiendo y llamando. Oye, que saco una marca, publicítamela. ¿Quién? Pero pues, ¿te quién es? Sí, o me dice, me escribe hace poco uno y me dice, me ha abierto un canal de YouTube, muévemelo. Y yo, ahora, espera, espera, que esto, o sea, me cambio de número dos veces, ¿eh? No tiene vergüenza alguna. Me cambio de número dos veces, nadie de mi colegio tiene mi número actual. Wow. Nadie. Y de mi universidad, dos o tres, mis amigos, ya está. ¿Os lo vendo por cuánto? Ya, sí, ¿eh? ¿Cuánto queréis ofrecer? Me lo volveré a cambiar, ahora mismo tengo tres números distintos. Pero siempre encuentran alguna forma de pedir favor. Pero sí, muchísima gente interesada. Y luego... ¿De parejas también? Y de parejas, yo es que no me fío ni de mi sombra. Entonces, yo he tenido un novio. Mi novio, el novio... No, ahora no tengo novio, ¿vale? Sí, 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 pero... No funcionó. Ya. ¿Cuántos años estuviste? Dos años, casi. Sí. Y me lo eché con 19 años. Hasta los 21. O sea, y ya, no ha habido más. Pues anda que no te juntan en... Ya, tengo... No, a ver. Tienes como 50 novios. O sea, me he hecho ligues. Claro. Pero novio, novio, ninguno. Sí. O sea... ¿Era conocido él? Sí. Sí. ¿Y se sabe quién es? No. Ah, vale, porque no tengo... No, no, nunca lo... O sea, hay gente que sí que lo sabe porque nos pillaron. Jorge lo sabrá. Sí, Jorge lo sabe. No, porque a Jorge le he rajado yo. A Jorge le conocí cuando acababa de romper con él. Entonces le tocó comerse como la típica conversación de ponerlo a parir y todo eso, pues... Ostras. En plan, esa conversación se la ha comido Jorge. Y ahora vamos de traumadas por la vida en las dos. Sí, pero acabas de tomar la relación. No, no acabo mal. Acabo. No, luego nos empezamos a llevar mal después de romper. Sí. Vale, ¿y dices que no te fías de los hombres o qué? No, sí. O sea, no me fío de las personas. Los hombres en general no son nada especial los hombres. Pero no, no me fío de... O sea... También es que no me gusta hablar con la gente ni por WhatsApp ni por nada. Yo nunca respondo al móvil. Estoy a mis cosas. O sea, tengo mis cuatro cosas y yo estoy enfocadísima en las cuatro cosas que tengo. Entonces, ni quedo con amigos ni nada. Entonces es súper difícil tener una relación conmigo. Tienes que estar pico pala y... A te digo. Y mucho. O sea, igual... Yo a mi mejor amiga estuve un año y medio sin verla. Guau. Pero porque no tengo tiempo. ¿Y qué haces? A ver, cuéntanos. Tus fans querrán saber. ¿Y qué hace Carlota en sus días? Yo voy fluyendo por la vida. Dice que no para, que no tiene para estar con el tío. O sea, tengo unos tres eventos al día. Piensa que ahora hago bubles. Sí. Tengo sesiones de fotos. De vez en cuando me sale algún viaje. Pero además siempre me lo dan como... Oye, la próxima semana te vas a no sé dónde. Te mueves. He estado con la universidad. Que ya no. Pero he estado con eso. Pero... Pues... Me acabo de apuntar a la autoescuela. Todavía no tengo el carnet. Ya. ¿Y no notas o crees que te has perdido algo? No. No, no. O sea... Yo estoy haciendo lo que yo quiero. Mi hermano no lleva el mismo ritmo de vida que yo. Sí, ¿no? Mi hermano es actor también. Sí. Pero él, por ejemplo, no va a eventos. No mueve las redes. Sí. Tiene más tiempo para estar con sus amigos. O lo que quiera. O jugar a la play. Oye, yo hago lo que a mí me hace feliz y él hace lo que a mí me hace feliz. Te vi en un evento... Bueno, te vimos en el evento de Prime estaba él también. El del castillo Takeshi. Ah, claro. Ese le mola a él. Sí, claro. Se ha llevado... ¿Vieron una toalla? Es de este. Que se la quitó. Eso te iba a decir. ¿Ah, sí? ¿Se la diste tú? Pues la he usado todo el verano. Yo también. ¿Y por qué le diste la toalla? Estábamos al detrás vuestro. Pues era muy buena la toalla, ¿eh? La he disfrutado. Bueno, por lo menos me date con eso. O sea... Esto no se irá, pero eso. Que estábamos al lado y que Robert le... O justo se giró... No sé si se giró él y la pidió o cómo fue. No, mi hermano no creo porque es muy tímido. Así. Tuvo que pedirle a alguien por él. Así. Sí. Y Robert nos daban una toalla a todos con una bolsa que yo le he usado todo el verano, obviamente. Como buena persona Funko Pop. Y este dijo, no, no, toma. Y se la dio a su hermano la toalla. Robert con que haya cerveza. Ese es su regalo. Te me de sushi. Cerveza. Se puso fino, sí. Novietes, tal. Buah, madre mía. Te he juntado ahí con todo el mundo, ¿eh? No te voy a tirar ahí. Pero, madre mía. ¿De qué? De los ligues que... Ligues. Porque veo, he visto vídeos de repos y... Hemos visto que has subido no sé qué o estás con... Y yo encima... Ya, sí. Sí, sí. Me sacan con todo el mundo. El problema, ¿sabes qué pasa? Que algunos de esos chicos, no vamos a dar nombres ni nada, algunos de esos chicos igual se han sido ligues reales. Sí. Algunos se lo han inventado. Pero otros han sido ligues reales. Entonces, tú igual quedas con el chico dos veces, os vais conociendo. Todavía no sois nada, pero os vais conociendo. Te pillan en la primera cita o en la segunda y tú ya no vuelves a quedar, ya te da corte. Sí. ¿Cómo quedas con una persona otra vez cuando ya te han ennoviado? Y todo el mundo está hablando de ello, ¿sabes? ¿Te ha pasado eso? Sí. Sí. ¿Y ya no os vuelto a quedar? No. Bueno, pues si te ha gustado el chico. Igual se ha quedado la amistad, pero yo ya no he visto eso factible. Y de repente vas a un evento y te preguntan, oye, ¿estás con este? Y tú, no, no estoy, pero ya no voy a estar nunca por vuestra culpa. Ostras. Ya, ¿no se dan cuenta que es como...? Tipo, dejadme espacio para ver si a mí me gusta o no. Que ya me habéis ennoviado. Ya te digo. Joder. No, de hecho, una vez me pasó que había quedado con un chico un martes. El miércoles yo tenía una reunión para un programa que está en ello. Sí. Estaba una amiga conmigo en la reunión del programa. Mientras esperábamos al jefe, le conté, ah, pues quedé con este chico muy bien. Tenemos la reunión y cuando terminamos cojo el móvil y ya tengo noticias de que ya había estado con ese chico. Y yo, no puede ser, o sea, ni 24 horas. Ostras, ¿y eso cómo? ¿Quién lo filtra o cómo se sabe? ¿Nunca has pillado a alguien, amigos, conocidos? Si no tengo amigos. ¿Quién me lo va a filtrar? Ya, ¿es entonces? Igual ellos mismos. No, pero porque la gente te ve en la calle, te hace una foto y lo sube alguien a una red social. Ya. Y de repente lo ve... Y ahí está Abel Planelles. Un periodista de no sé qué y lo encuentra y dice, ah, mira, pues hago un artículo. Ahora en TikTok hay cuentas de... Y de repente te lo ve media sed y dice, da, aquí saco chicha. Y ya es cuando se hace grande. Sí. Me ha pillado con otros chicos yo creo que más veces. Sí. O... Pero si no hacen noticia fuerte, se queda como... Sí. Y de con la de Isabel, que estuve con él en el evento de TikTok, me lo conocí ese día. Que hace salseo y tal. No le conozco personalmente. El EGT iba a entrevistar, creo. No le conozco personalmente, pero en plan yo me entero de todos los cotillos gracias a él. Pero no, yo realmente no hago nada malo. Ya, por eso, no tienes nada que ocultar ni... Como mucho algún cotilleo, pero... Claro, eso. Creo que tampoco me ha sacado así ninguno. A mis amigas sí. Sí. Y yo todavía hasta comento, ja, ja. Sí. A veces me entero de novios amigas mías por... Esa amiga de la Rivers, de tal, no sé qué. Y digo, ostras, voy a preguntárselo a mi amiga a ver si esto es verdad. Sí. Es que he visto... Y Ethan este es de motos, ¿no? Sí. De ese tan preguntado, de cuál más te han preguntado. No me acuerdo. Todos deportistas. Todos deportistas. A ver, ¿pero has estado realmente con muchos deportistas? No. Ah, ¿no? ¿Qué va? ¿Futbolistas? No, no he estado... Sí. No, no, nunca. ¿Y es esto de verdad que me dijo Lucía Bellido de que los futbolistas os escriben mazo? Joder, macho. Yo tengo a media plantilla de... De Real Madrid, ¿no? De algún equipo está en el DM. Sí, ¿eh? Pero no, yo paso bastante de los futbolistas. Ehm... Ehm... Jugolistas, tal. Seguimos con la serie. ¿Cuál es tu escena favorita que tú has hecho o que te gusta más? Uf, esta sí que es difícil, ¿eh? Vale, me gustan mucho de... Uf... Está difícil, ¿eh? Me gusta... O si yo te digo por un momento, vete a la que se avecina al momento más feliz, pum. A ver, mis mejores momentos para mí son cuando era pequeña. Ah. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo en el que Javi nos tiene que cuidar a mi hermano y a mí. Ah. Bueno, a mis hermanos y a mí. Y yo me voy a la habitación del vecino. O sea, me salto por la terraza y me voy a la habitación del vecino. Ese capítulo me gustó mucho grabarlo. Ah. Y luego, cuando me cogen de actriz, también me gustó mucho. Todas las secuencias que hice con Adriga Collado las disfruté muchísimo. Fue muy divertido. ¿Y ese meme de comiendo espaguetis ahí? Sí, pues eso me encantó. Eso me encantó. Sí. Fue un momentazo. O sea, ya lo disfruté un montón. ¿Y cuál no te ha gustado mucho? Uf, qué pereza. O, joder, qué mal lo pasé aquí. No sé. A ver. Vale. Hay una escena que es la que yo canto el señor Don Gato. A mí me da mucha vergüenza cantar. Eso de siempre. De siempre, ¿no? En escuchar cantando. O sea, no. Y tampoco hace falta. Sí. Pero me tocó cantar esa canción y en plan, salió bien. Yo he visto ahora ya esa secuencia. Pero yo esa secuencia la he visto ya con 20 años. Desde que era pequeña, cada vez que ponían ese capítulo, y yo sabía que venía esa secuencia, yo me iba de la habitación. Sí. Wow. No podía verme cantando. Tenías trauma. No, no tanto trauma. Es que me daba vergüenza. Entonces, para sentir vergüenza en un momento, prefiero irme y vuelvo luego tranquilamente y sigo viendo el resto del capítulo, que me gusta muy bollón. Ostras. Pero no lo pasé mal. Simplemente es lo único que me dio más cosas a grabar. Sí. El resto no. Y que haya sido grabación más complicada, pues, estando enferma. Que he grabado enferma, tal. Sí. No me digas lo de las condiciones ahora, que también serán malas de como en Aquí en Aquí en Viva, que metían... Muchas horas. Muchas horas. Pero han dicho que han mejorado, ¿no? Sí, pero han mejorado con los años, cuando terminó Aquí en Aquí en Viva, por la que se avecina. O sea, grabábamos para esa semana emitir ya. Sí. O sea, íbamos al día. Guau. Sí, esto que en Aquí en Aquí en Viva dicen, que se escribía el guión cuatro horas antes de dárselo a la gente. Si nos llegaba el guión, igual a las doce de la... Yo estaba llegando a mi casa, y a las doce de la noche venía corriendo el coche de producción con el guión para el día siguiente. Guau. Lo tienes que saber. Y a las seis de la mañana estás allí. ¿Y cuándo te lo aprendías a la noche? Pues... Ya. 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 Apréndetelo. Como puedas. Y recuerdas como mucho... Sí, pero me gustaba más como se grababa antes. Sí. Me gusta grabar con más intensidad. A mí lo que hacemos ahora más que es... Pues cuatro secuencias al día, seis o algo así. Sí, seis máximos. Que vas como con más... O sea, tienes que ir, pero vas como con más calma. Además, ya es como que la serie tiene un éxito. Tú antes estabas viviendo allí por una serie que no sabías si iba a haber alguien. Ya. No sé. Tenía más encanto. Estuvo a punto de caer, ¿no? La que se avecina. Un montón de veces. Sí, ¿eh? ¿Y por qué no al final no...? Pues al principio fue porque no la veía nadie. Ya. Nadie la veía. No sé hasta qué temporada, ¿no? Hasta la segunda temporada la iban a cancelar. Y de repente, pues, dio un boom. Eh. Y luego creo que las siete también decían que iba a ser la última. No pasó. La doce iba a ser la última y tampoco pasó. Cuando acabas lo difícil y todo, creo. Y ya, pues, ahí estamos. Madre mía. ¿Y cómo vivías esos momentos? Pues era gracioso porque cuando terminábamos de grabar la temporada, eran aplausos, nos abrazábamos. Era tipo, tío, no vamos a volver a trabajar juntos. O sea, igual en un futuro sí, pero en esto no. Nos despedíamos del proyecto entero y de repente al mes te llamaban y te decían, oye, que renovamos la serie. Entonces, pues volvías, grababas. Y cuando terminaba la temporada te volvías a despedir. Y así una tras otra y ya llega un momento en que era tipo, mira, esto no acababa. ¿Hay algún momento que te has querido ir a decir, estoy saturada de esto? Como has dicho en la exposición, ¿no? Gírate una vida más tranquila. No. O sea, bueno, yo tenía planteado antes irme a trabajar fuera de España para que no me reconociera la gente. Pero ese fue mi planteamiento con 16 años. Sí. Porque yo quería ser actriz, pero no conocida. Difícil. Ya. A no ser que sea teatro. Entonces dije, ¿y si me voy a hacer teatro fuera? Era mi plan. Pero dije, déjate chorradas y quédate aquí, que estás muy bien. Ya. Vale. Encima, ahora que has hecho lo de FDF, te lo podrías haber visto en bucle. Porque yo en la uni, en derecho, muchas veces, esto mi madre lo va a estar viendo, lo siento. Me quedaba algún día, algún que otro día en la lonja, que se llama, ¿no? De que tienes de allí, de la cuadrilla local, ¿no? Y en vez de ir a la uni me iba ahí a dormir y teníamos la tele ahí y entonces pues veía FDF ahí en bucle. La carrera abierta. Oye, me la saqué en cinco años y me den cuatro. Solo un año más. Muy bien. Esa era mi época mala. Luego me puse a tope y me la saqué. Sí, sí, eran los primeros años. Dieciocho, diecinueve, que tienes la tontería y tal. Y claro, yo te he visto ahí todo el día. Ya, es que en FDF ponen todos los capítulos. ¿Cómo llevas eso? Que se te vea constantemente ahí. Ah, bien, bien. O sea, a veces es raro porque llego a bares y está puesta la casa de cina y hago... Mira, soy yo. Pero o llego a casa de amigos míos y están los padres viendo la casa de cina y yo es tipo... Claro, gente, hemos crecido según esto. Y tú tienes un fandom o tal que te ha seguido desde que eras niña. A ver, considero que... Es que lo menos muy raro porque a mí me ven desde abuelas hasta niños. A mí me reconoce todo el mundo por la calle. O sea, no tengo un sector de la población que me siga. Es la población. Y fans así como tal también. Y no, sí, tengo pues alguna niña, una persona más rara, yo qué sé. Gente que me sigue más. Sí que... Pero me siguen más los notos por las redes sociales. Sí. Siempre me comentan las mismas cosas. Ya me aprendo las fotos del perfil. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y has quedado alguna vez con fans o esto que se hace? No, nunca. No, a mí me da miedo la gente. ¡Eh! ¿Qué es? Vale. Vamos a un punto importante que no hemos dejado pasar por aquí. Mucho trabajo, muchos años. Se nos ha olvidado hablar de... ¿Qué? ¿Esto es la resistencia maja? No, no, no. Si me preguntas cuánto tengo, no tengo ni idea. Claro, vamos a esto, ¿no? Esto es un veloncico. Porque tú llevas trabajando... Esto que se cotiza también desde los cinco años, llevas cotizando tú. O sea, llevas muchísimo. Eso entiendo que... Yo me puedo jubilar ya. Sí, ¿no? Claro, es verdad. Casi. Llevo 17 años, pues jubilaré antes. Y por dinero igual también, ¿no? Te podrías jubilar. A ver, yo si ahora mismo decidiera no trabajar, no sé cuánto me duraría, pero podría estar... ¿20 años? Mucho tiempo. A ver, sin tener... Sin lujos ni... Sin lujos, pero podría vivir perfectamente sin trabajar. Qué pena que no me guste eso, pero... No me gusta vivir de las rentas, yo tengo que estar haciendo cosas. Tengo que sentirme útil. Sí. Me muero. Pero se podría hacer. Sí. Sí. Perfectamente. Claro. Pero es que en la tele se gana mucho, antes se ganaba mucho más, ¿no? Y aparte, tú piensa... Hay una cosa mágica. Los derechos de imagen. Han dicho así. Claro, FDF, ahí hay derechos... Y como dice Endral, también la tiene. Ah, ¿sí? En las cadenas. Ostras, ¿a ti de derecho? Y sale la serie todos los días. Y ya salgo en la tele todos los días. Dios mío, no quiero ni saber el dinero. Entonces, el tiempo en el que se siga emitiendo la que se avecina en la tele, yo voy a vivir cómodamente, sin hacer nada. Guau. Algún privilegio tenía que tener estar trabajando desde los cinco años. Total. O sea, ¿y para qué haces publis, tío? Porque me divierte. En plan, lo hago con el arte. Yo no haría... O sea, no, en mi caso, no es porque necesite las publis para comer. No, no, está claro. Es porque me divierte y me gusta hacer cosas. Sí. Y era una cosa distinta. Bueno, hazlo gratis y me pasas a mí. Hazme un bizo. Sí, claro, gratis, nada. Antes hacía todo gratis. Sí. Sí, y luego dije, pues igual soy gilipro, porque la gente está cobrando un pastizal y yo lo hago gratis. ¿Y a ti por ser niña te pagaban lo mismo que por ser adulta o cómo es eso? No. O sea, cada uno tiene... Cobramos distinto totalmente. Cada uno. Sí. Y hay algunos que cobran por capítulo, otros por día que van a grabar. ¿Un contrato fijo? O sea, un contrato anual o lo que sea, por temporada. Yo firmo cada temporada. Sí. O sea, cada temporada firmo que empiezo y cuando termina firmo que termino mi contrato. Y ahí viene el dinero de ese esto, ¿no? Es que tiene variables, por eso no sé lo que tengo. ¿Tú no sabes cuánto dinero tienes? No. No, de verdad que no lo sé. En plan, no tengo ni puñetera idea. Ya, sí. Ha pasado aquí... No te sabría decir ni... Roque del internado, Daniel Retorta, que me dijo que cobró en los años del internado 300.000 euros o así. Y era un prota también. O sea que... Y estuvo muchos menos años que tú. Pues, hacer números. No sé. Pero tú me preguntas, no tengo ni idea ni de lo que he ganado, ni de lo que me queda para ganar, ni de lo que tengo. Y te has comprado algo, te has dado un capricho, yo qué sé, una casa, vives sola. Vivo con mi familia. Sí, sigues viviendo con tu familia. ¿Algún capricho he hecho? Pero, a ver, todo lo he enfocado en estudios. Todo el dinero me lo he gastado en estudios. ¿Un coche o...? ¿Por qué se te ha roto? Eso es de mi madre. Tía, no te has comprado ni un coche. Es que no tengo el carné. Me ha apuntado a la autoescuela. No me ha dado tiempo. ¿Pero ibas conduciendo sin carné? No, lo llevaba a mi madre, pero nos hemos quedado sin coche. Vale. Porque cambiamos la batería y ahora resulta, pero la cambiamos hace como un mes, y resulta que la cosa que hace que cargue la batería cuando vas con el coche no funciona. Entonces lo están cambiando. Madre mía. Se nos paraba el coche. Ostras. Y que, claro, ¿cómo es saber que tienes mucho dinero para la hora de vivir? Yo he sido pobre toda la vida y yo miro, aunque tenga 30 años ahora, miro cada jersey que me compro. Entonces, ¿el no mirar el dinero? ¿Cómo lo has llevado? O sea, yo, a ver, no me preocupa en sí el dinero, pero lo valoro mucho, porque sé que el dinero cuesta mucho ganarlo. Entonces, no sé, yo siempre lo... o sea, yo soy ahorradora, no lo despilfarro. Madre. O sea, prefiero... No, yo todo me lo gasto en mis gatos. O sea, yo soy... o sea, mis grandes gastos son... Ay, le voy a comprar esto. O sea, yo voy a una tienda y no digo, me voy a comprar el jersey. Digo, ay, le voy a comprar una camita nueva. Sí, ¿cuántos gatos tienes? Tengo dos solo, menos mal. Pero quiero más. Sí. Quiero la casa llena. Son mi alegría. Sí. Entonces, todo va... a mí me preguntan, ¿y para qué trabajas tanto yo? Para que mis gatos tengan la mejor vida. Sí. Yo, Felipe, mi gato tiene su habitación propia. Sí. Sí. Y Dovi duerme conmigo porque tiene ansiedad de separación de esa, pero... Ostras. Pero Felipe duerme en su propia habitación con sus cositas. Vale. Esto es el tema de dinero. Claro, tú has sido la resistencia, ¿no? No. 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 He estado, pero no he ido. Vale. O sea, he ido, pero... Como amiga y por eso igual tan vinculado con alguien, ¿no? Sí. Ahí puede ser. Eso es. Y... Has visto, ¿eh? Que me lo he estudiado, ¿eh? Ya. Soy un cotilla. ¿Irías a ver como invitada? Sí, pero... Sí, pero cuando tenga algo que publicitar. Sí. Sí. Hay que aprovechar. Claro. Algo sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, si no... Y esta pregunta del sexo y dinero en el banco, relaciones... ¿Cómo va eso? Porque siempre me pierdo esa parte de la entrevista. Siempre me pregunta al final. Relaciones íntimas del último mes y cuánto dinero tienes en el banco. ¿Tú responderías a una, dos? Igual las dos, eh, tampoco. Pero es que el dinero lo sé. Pero es que el dinero lo sé. Esa vez, ¿sabes? Esa vez, en plan, todo queda en casa. ¿Ella te administró hasta los 18? ¿Te administró el dinero o cómo...? Sí, a día de hoy. Me sigue atrevestiendo ella. Sí. ¿Te crees que yo... Yo sé hacer matemáticas y cosas de esas? No, yo no tengo ni idea de eso. Ella es abogada. Y de tu hermano también, entiendo. Bueno, sí. Sí, sí. Yo no sé ir a un banco sola. No sé hacer nada. Soy súper inútil. Vale. Dejando el monetari, llegamos a la adolescencia, tal, bachillerato, y vamos a tu carrera. Te metes a estudiar animación. ¿Por qué? Uf. Pues yo todavía no lo sé. No, a ver. A mí me pasa una cosa. Yo iba a estudiar en Lancaster. Entonces, está en Reino Unido. Oh. Y Arte Dramático. Joder. Me cogió, o sea, saqué las notas. ¿Tenías buenas notas tú o qué? Me lo curré para entrar. Sí. Sí. O sea, mejor en secundaria, sacaba malas notas, pero bachillerato. Sí. Saqué muy buenas. Y nada, me cogieron en más de una universidad de Reino Unido, pero esa era la que a mí me gustaba. También en la de Winchester o algo así me cogieron también. Pero yo quería Lancaster. Sí. Iba a ir allí, pero tenía que grabar aquí. Entonces, no podía estar cogiendo un avión de un lado para otro todo el día. Era, o dejas de ser actriz en España para formarte como actriz en Reino Unido. Sí. O te quedas actriz aquí y estudias aquí o lo que quieras. Y yo opté por quedarme, porque dije, a ver, la gente estudia para trabajar y yo trabajo. Y estudio por vicio. Claro. Entonces, decidí quedarme y pensé en meterme en la resat, que cuesta un montón entrar. Ni lo he intentado, ¿eh? Pero la mayoría de mis amigos, los que han entrado, creo que solo uno o dos han graduado. Ostras. Todos lo han dejado en el segundo año. ¿Y eso? Y es muy dura. Sí, ¿eh? Y dije, pues mira, para que me cueste entrar. Luego encima no tienes tiempo para tener vida. Tampoco me iba a permitir grabar con comodidad estudiar allí. Dije, ¿yo qué más quiero hacer? Ah. Y dije, pues yo me gustaría en un futuro poder producir, poder dirigir y conocer todas las ramas del cine, pero también me gustan las bellas artes. En plan, también soy más perroflauta. Entonces encontré la carrera de animación que justo combinaba las dos cosas que me gustaban. Tenía la parte de pintar, porque, a ver, el 3D no me gusta tanto, pero yo me he especializado por así decirlo, en 2D. Tengo la parte de pintar y tengo la parte de saber todo lo que hay detrás del cine, porque me enseñan desde poner el foco hasta llevar producción, hasta, yo qué sé, editar, sonido, la previs, el storyboard, es llevarlo todo. Y opté por eso, por saber de todo. ¿Y a todos lados? Sí. Hay por ahí una foto en Instagram. ¿La has visto? La he visto, por eso. Y muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ya habrá que invertirlo en algo. Y por eso ahora vas a empezar con la productora y todo esto. Sí. Vale. ¿Qué te gustaría hacer después? O sea, ¿cómo te ves? Después de tener el carnet de conducir. Entre otras cosas. En unos años, ¿cómo te ves? Yo ahora mismo sigo de actriz. En un futuro sí que me gustaría dirigir. Ahora no me veo dirigiendo a nada. Pero porque... ¿Quieres pillar más experiencia actual? Sí. No, o sea, a mí lo que me gusta realmente, que me he dado cuenta, sobre todo haciendo la carrera, es que a mí lo que me gusta es actuar. O sea, el otro me hace feliz, sí. Pero si tengo que elegir, siempre prefiero ser actriz. Y quiero... Bueno, he estado... Es que ¿sabes qué me pasó? Hice un casting una vez, cuando era más pequeña, pues con 17. Y me dijo la directora del casting. Te falta experiencia de vida. Yo pensé, ¿qué más experiencia quieres si llevo trabajando desde los 5 años? Vivir situaciones fuera de... Y entonces cogí y me he dedicado a ganar experiencia de vida. ¿Sabes esto? Estoy... Viajando. Muchas cosas, sí. Y entonces, pues yo creo que me hemos ganado buena experiencia de vida. Estaba haciendo un montón de cosas. O sea, he hecho de todo. Ya. Y... Pues ahora que ya he hecho tantas cosas, pues igual... Volvería a hacer castings. Es que hacer castings es un culmazo. No, ya. No me gusta nada, entonces... Y supongo que los castings te dirán... Igual que a algunos haters que estás encasillada, o que... Bueno, eso no te lo dicen los... Los directores de casting... Les da un poco miedo eso, pero son más abiertos. Son directos... Hay directores de cine que son horribles. Sí. Por ejemplo, a mi hermano. Un director de cine. Le cogí y dijo, me gusta este chico. Para mi película. ¿Qué ha hecho? La que se avecina. Puf. Si ha hecho la que se avecina, no. Sí, eh. ¿Pero tú has visto la que se avecina? No, pero no. Ha sido fuerte. ¿Y eso por qué? Porque, no sé. ¿Por encasillamiento? ¿Mala fama? O... Sí, no tengo una respuesta. Porque para él la que se avecina es menor. Entonces, igual que sé que eso le ha pasado a mi hermano, que ha pasado aquí. A mí me ha tenido que pasar. ¿Tú crees que se te han cerrado puertas? Seguro. Sí, pero ya de primeras, yo creo que ni se me han abierto, ¿sabes? En plan, no se han cerrado, no estaban abiertas y ya está. Que, bueno, por eso también hay... Pero yo estoy muy feliz de haber hecho la que se avecina. Es que ha sido mi trampolín. Claro. Lo que voy a decir. Ahora de repente salir de la serie y decir, pues no me gustaba hacer la que se avecina, no es mentira. Yo la he disfrutado muchísimo y la disfruto a día de hoy. Te ha dado unas cosas y luego pues... Claro, ya tengo mi trampolín. Me lo ha dado todo lo que tengo ahora mismo. Claro. Me ha quitado cosas, sí. Pero me ha dado otras muchas, sí. Yo estoy muy feliz. Y si un día una directora de casting no me quiere coger o un director o un Apple, no sé, quien sea, no me cogen por la que se avecina, pues lo siento, tío. Debes de tener una tarita muy fuerte. Ese es tu mayor problema. Ya. Otros papeles. Has trabajado más cosas. Sí. En otros episodicos, ¿no? De esto que se llama. Los misterios de Laura, por ejemplo. Ay, eso es muy guay. Y todavía hay gente que me escribe y me pregunta, ¿tú sales de los misterios de Laura? Y yo, tío, salí cinco minutos. No, ni cinco minutos. No sé cuánto salí, pero salí súper poco. Sí. ¿Qué tal fue? Trabajar en otras series, en otros sitios, ¿cómo ha sido? A mí me encanta. Me encanta cambiar de aires. Me gusta mucho. Y más si son cosas distintas a la comedia. Claro. Porque la comedia encasilla mucho. Sí. Sí. Casi nunca ves a actores de comedia haciendo drama. Ya. Igual que de drama, comedia. Pero no porque no lo sepan. Es porque les encasilla el público y al final no los ves en otros. ¿Qué más cosas para la gente que sepa? Hice La duquesa, que es una peli que hizo Salvador Calvo, que tiene un Goya, a mejor director. Pero en ese momento no lo tenía todavía. Pero esa me gustó mucho grabarla. Era sobre la vida de la duquesa de Alba. Vale. Y yo hice de su hija. Vale. Y poco más. Eugenia se llama. Eugenia. Yo era Eugenia. A ver, no es una película que te pongas en casa, pero está bien. Sí. En esa, esa la hice con Diego Martín. Ah, vale. Ahí era mi hermano. Qué majo. Éramos hijos de la duquesa de Alba, los dos. Vale. Vamos con... Tendrá referentes, supongo. Gente con la que... Sí, pero me cambian cada día. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes han sido y quiénes son ahora? A ver, cuéntame. Eh... Buah. ¿De España? De España. Antonio Banderas. Sí, eh. Por supuesto. No te los fogo mucho, eh. Ya. Eh... ¿Cómo se llama esta chica? La rubia es... Es que yo para los hombres soy malísima. Alexandra Jiménez. Vale, sí, que hace lo serrano. Sí, cuando era joven. Sí, África. Me encanta. Es muy... Sí, aquí ha salido también y... A mí me gusta muchísimo. Horrible. Además, ella lo sabe. Yo he ido en plan fan. A mí me encanta ella. Sí. Eh... ¿Quién más? ¿Quién más me gusta mucho? Es que tenemos muy buenos actores. Me gusta. Que tú hayas trabajado, tanto de la serie como de otras cosas, ¿quién es la persona que hayas dicho? ¿Qué más talento has visto? ¿Qué has dicho? Increíble. Estás poniéndome... Bueno, José Luis Gil, es que es otro rollo, porque el tío sabe hacer de todo. Sabe hacer de todo. Es que es la que sea. ¿Quién han pasado tantos actores tan talentosos? Mira a Jordi Sánchez, por ejemplo, es brutal. Sí. No tiene nada que ver con su personaje. Claro. Maravilloso. Y de fuera, estadounidenses o de Hollywood, ¿así? ¿Quién te gusta? De actores, se endaña me gusta, pero nunca la pondría como una de mis favoritas. Igual en un futuro, sí. Ahora mismo, no. A ver, está el típico Johnny Depp. Vale. Que es el típico de siempre, que no tienen ni un premio, pero el tío lo hace todo muy bien. DiCaprio. DiCaprio me gusta mucho su época ahora adulta. Sí. La peli que menos me gusta casi que es la del Renacido, por la que recibió el premio, pero lo adoro. Sí. En Once Upon Attain in Hollywood se marca un peliculón y, bueno, el lobo de Wall Street también es brutal, por ejemplo, pero DiCaprio me gusta mucho. Sus trabajos con Tarantino son maravillosos. Me gusta mucho la combinación que hacen juntos. Y es que son tantos que digo, mire, de ahora. ¿Qué película es tu favorita? Es que es muy difícil. Me gusta de DiCaprio, por ejemplo, diario Basketball Diaries, que es diario de un rebelde, creo en español, que es de cuando era muy joven. Pues esa me gusta mucho. De joven tiene películas muy buenas. Tiene una con Mary Lefty. El Titanic es, vamos. Pero Titanic es muy comercial para mí. La habitación de Marvin, buenísima también. Vida de este chico también muy buena, con actorazos. Mírate estas pelis que son muy buenas, de él de cuando era joven. Vale. Sin ser Titanic. Ya. En plan, buenísimas. Y me gusta mucho, me gusta Clint Eastwood. ¿Sí? Sí. Mira que es como de peli. Sí. Mi hermano llora con esa peli. No sé, típicos de Stam Hanks también me gustan mucho, pero son como muy comerciales. No sé, es que hay tantos. Vale. Esto de actores, te he preguntado, referentes. Vamos, vale. Vamos a cerrar esta etapa de series, interpretación, la que se avecina todo. Y vamos a tu otro mundo. Vale. La influencer. Este me da más miedo, eh. El otro no tengo más controlado. Si tienes tantas vidas, tienes la tuya, la influencer, la de la actriz. No sé, como no tengo personalidad múltiple. Vale. ¿Cómo llega a que de repente te harás influencer? ¿Cómo es esto? Vale. Esto es medianamente fácil de responder. Porque tiene una causa real. Yo no era una persona que estuviera muy metida en redes. Pero me pasa que el personaje que me dan en la que se avecina. Volvemos a la que se avecina. El personaje que me dan es el de una niña en la adolescencia, muy borde. Me porto mal con mis padres. Les grito. Paso de ellos. ¿Qué pasa? Que Amador es un personaje que todo el mundo ama. Todo el mundo ama a Amador. Eso es para mirárselo también, eh. Ya, pero lo adoran. Lo adoran. Entonces, yo iba por la calle. Me decían... Igual se me acercaba una señora de 60 años. La más abuela. Agarraba y me decía, tienes que portarte mejor con tu padre. Pensaba, señora, usted qué va a saber... Yo no decía eso porque yo sabía a qué se referían. Sabía a qué se referían a la serie, a Pablo. Pero me decían cosas así. Eres muy contestona. Yo no suelo decir... No soy muy excesiva con las palabras malsonantes, vamos a decirlo así. Pero todo me lo relacionaban a la que se adecina y se pensaban que era súper mala persona. Y el Rich y todo. Entonces, yo me abrí redes sociales simplemente para enseñar que yo, aunque me llame Carlota, soy una persona completamente distinta. Ya, sí hay ayuda, eh. Porque si no hubiera visto tus redes, al final como que te quedas un poco con que tú eres así. Claro. Con que eres contestona. Y la gente seguirá teniendo esa imagen de mí, pero si me sigues en mis redes sociales puedes ver una cara distinta de mí. Claro. Y ha cambiado mucho. Sí. Yo una vez he empezado con las redes sociales, sí he notado que la gente ha diferenciado. Que hay una Carlota Rivas y una Carlota Boza y que no tenemos nada que ver, ni familias iguales, ni nada. O sea, si no hubiera esto, tú no tendrías redes sociales, te dan bastante igual. O sea, no, ahora las disfruto. Ahora me lo paso bien. Sí. Las disfruto mucho, pero piensa que al principio también te expones a más críticas. Claro, claro. Entonces es una de Carl y otra de arena. Y... Pero yo, no sé, las críticas no me incomodan y he encontrado la forma de conectar más con el público. Vale, y esto que te has contado de anécdotas, tienes que tener anécdotas miles. O sea, en sitios increíbles. Muchísimas, muchísimas. A ver, cuéntanos. Tienes que relacionármelo a algo. Sí. Sí. Viajando, que digas, bueno, aquí no creo que me reconozcan. En Cuba. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Vela que se avecina. Con una VPN. Que es bestial, ¿eh? En plan, no había restaurante donde no me levantaran. Ostras. Bestial. Sí, y has venido ahora en el cabi y el tío... Ya me ha pedido la foto también. Me ha pedido una foto. Pero en España me piden muchas fotos, pero es de otra forma. En Cuba tienen, no sé, un fenómeno fan distinto. Sí. En el aeropuerto yo estaba como en una sala de estas de espera para pillar el avión y a dar la vuelta. Los de seguridad que te miran el pasaporte dejaron su puesto de trabajo para ir a pedirme una foto. Y tú, ¿cómo llevas que te piden tantas fotos? Bien. O sea, ahora, bien. No me importa. Sí es verdad que hay momentos en los que me sientan peor. Por ejemplo, yo fotos de fiesta nunca me voy a hacer. Salgo poco de fiesta, pero no me hago fotos. No por mí, no por mí, no soy una persona que viva mucho, ni que la líe, ni nada, ni salgo mucho de fiesta, ni nada, pero por cómo están las personas que me están pidiendo la foto. Sí, ¿eh? Yo no quiero estar, en plan, que me coja así una persona, no me siento cómoda. O sea, que niegas fotos de fiesta. De fiesta, sí. Y claro, se te habrán puesto además... Por farrucos. Claro, Jorge me ha dicho también de estas, de... Pero bestiales, ¿eh? Y él llegar a que tenía que salir por la puerta de atrás de la discoteca y... No, no, yo no puedo... A una discoteca normal no puedo ir. ¿No, no? No. Imposible. O sea, si hacen un evento y tienen una posfiesta a un sitio, voy de fiesta. Sí. Pero yo no puedo irme de fiesta a una discoteca. Y eso lo has ido aprendiendo, porque supongo que al principio irías muy inocentemente a algún sitio. Sí, y te ponen el mandangue style a los cinco minutos. ¿Sí? Sí. De haber entrado. Y dices, bueno, pues me voy, ¿no? Sí, ¿eh? Te rodea todo el mundo y cantas a tu alrededor. Y tú tienes que sonreír, porque no puedes poner cara de ajo, pero la cara de tus amigos de, bueno, pues nos piramos, ¿no? ¿O qué? Ya. Claro, de fiesta, muchas anécdotas. Y gente pasadísima, ¿no? A ver, es que hay de todo. Porque, por ejemplo, hace dos semanas estaba con unas amigas que salí de fiesta. Porque como si estuve de vacaciones, pude salir un poco. No de fiestas por fiesta, pero si ir a tomar unas copas. Y me presentan a unos amigos de ellas que se habían encontrado. Y me piden una foto. Eran tres chicos. Me hago una foto con el primero. Y era de noche y yo de noche no me hago fotos. Pero me hago la foto con el primero. Me hago foto con el segundo, que habían bebido. Y cuando va a dar a la foto, el tío coge para ir a darme un beso a la boca. Cuando va a salir la foto. Yo tengo buenos reflejos porque me lo han intentado hacer un millón de veces y me lo aparto de una. Pero eso me lo han intentado hacer mil veces. Llega el tercero y quiere hacerse la foto. Y le digo, no tío, os habéis cargado en la confianza que os he depositado en vosotros. Yo no me hago fotos de fiesta por estos motivos. Y me habéis demostrado por qué tengo que seguir sin hacerme fotos. Madre mía. Pero porque, imagínate, tú igual te ves la foto y no te la crees. O no se mueve. Tú subes una foto en la que me estás dando un beso sin yo conocerte de nada. En las redes sociales. Guau, pues estuve con esta, no sé qué. Que ya no es que sea un abuso, una de tu intimidad, de ti, un machismo. Es lo que dices, que además va a generar un salseo de está con este. Y si me hacen noticias sin tener foto, que demuestre nada. Imagínate una foto con un desconocido en una discoteca o donde sea. Yo no me puedo permitir eso. Por eso a mí. Y menos que no te me acerques nada de nada. O sea, yo no puedo permitirme fotos de ese tío. O sea, que habrás sufrido bastantes abusos por peña, seguro. Pero no sabes la de tíos que han hecho eso. Un montón. Que ahora ha salido lo de la reportera esta que le ha tocado el culo, tal. Pues imagínate eso, pidiéndote fotos adolescentes. Desde los 15 hasta los 22. Esto me ha pasado con 22 años. Y tíos más mayores. Sí. Es asqueroso. Pero bueno, al final es con lo que vives. Por eso, para no arriesgarme, prefiero no hacerme fotos a partir de ciertas horas. Y luego les dices que no. Y empiezan a, es que la favosilla, se lo tiene súper creído, es que no sé qué. Pero es que tío, yo no me siento cómoda ni me quiero hacer una foto contigo. Me las hago saliendo del dentista con la boca anestesiada. Me levantan de los restaurantes. Me han llegado a llamar en la puerta del hotel para pedirme una foto. Me echo fotos en un montón de circunstancias distintas. En el hospital, estando yo en el hospital. Me echo fotos. Respeta que yo no me la quiera hacer un día. Ya. Pero la gente no lo entiende. Pero siempre hago fotos. Menos por la noche, si es un ambiente de copas o algo así. A ver, si me pillas en un restaurante, sí. Pero si es ambiente fiesta, no. ¿Y crees que tiene que ver, al final, el que se te haya sexualizado igual en la serie? A ver. Los tíos son cortos, aparte de eso. Pero... A ver, yo no lo relacionaría porque yo creo que esas personas van a ser igual de asquerosas, se me sexualice o no se me sexualice. Igual les echa más pa'lante, puede ser. Es verdad que... El no distinguir, como tú ahí en la serie, eres una... Por ejemplo, yo no considero que la serie en sí me sexualice. Yo considero que las personas que me sexualizan son los que ven la serie. Porque yo me puedo poner cualquier cosa que en ningún momento me va a parecer nada sexual. Me miro al espejo y me queda bien o me queda mal. Y puedo llevar un escote brutal y que me quede fatal y puedo ir súper tapada. Y sentirme bien. Pero... Yo considero que los que más han sexualizado mis participaciones en la serie han sido las personas que lo han visto. Y de ahí es de donde han hecho Boom. Porque hay otras actrices que se han puesto lo mismo, igual tienen menos pecho que yo y no les ha llamado la atención. Ya. Entonces, igual se ha aprovechado alguna trama aprovechando eso, pero en un primer momento no se me sexualizaba. Tanto. Y has tenido... Fue en la visión del espectador. Claro. ¿Has tenido un momento heavy con alguno de tú? ¿De qué? ¿De algún momento heavy de pararle o de que se pase? Bueno... ¿Llamar a la policía? No, nunca he llamado a la policía, pero yo sí. Me hace falta te pego un tortazo. Yo he pegado varios tortazos. Sí, he pegado. Sí, yo sí. Sí. Sí, pero porque no voy a... Pero porque igual estás tranquilo y te tocan una teta. De la nada. Te mete un tortazo que te queda fino. Sí. Y encima te lo hago en medio de todo el mundo. Sí. O sea, a mí no me vas a... Y como te atrevas a más, o sea... Y se dan la vuelta y ya está, ¿no? Se quedan un poco en shock, porque no se le esperan. ¿Qué quieres? ¿Que te dé las gracias? O sea, no, no. Yo ahí lo tengo muy claro. Si tú pasas la... ¿Cómo se dice? El... Como la barrera del contacto físico. Porque tú me puedes soltar una bordería o cualquier chorrada. Puedes sonreír e irme. Puedes soltártela de vuelta. Normalmente sonríe y me voy. Pero como me pases la... Para mí el... Contacto. El contacto físico es el que me... Sí. No me vas a tocar. Sí. Entonces, como me toques, te toco yo a ti. Y le has pegado a varios. Yo sí. Sí, sí. No hay... He tocado... O sea, he pegado a... Ahora ya menos, pero sí que he pegado... He pegado a... De fiesta siempre. Sí. Siempre. Y te has tenido que ir por también, como decía Jorge, por atrás. Porque entonces los amigos se ponen tontos, no sé qué. A ver, es que conmigo, atrévete. Yo tengo muy mala leche y soy un personaje bastante querido. Sí. ¿Sabes? Lo normal es que la gente se ponga de mi lado. Ya. Pero... Tampoco me gusta causar problemas. Lo más probable es que me pide y ya está. Te has ido de muchos sitios. La torta te la has pegado. O sea, te la has llevado, pero yo me piro. ¿Te has tenido que ir seguro de... Sí, sí, sí. De muchos sitios. De... Demasiados. Pues qué pena, pero bueno. Bueno, mejor. Ha sido decisión propia. Sí. Al final. Por mi... Sí. Vale. Claro. Vale. Y luego anécdotas estas que me has dicho de la abuela que te dice niña no sé qué. O sea, ¿qué es lo que más raro te han dicho de...? Mmm... No sé. Me preguntan mucho por mi familia. Tipo, ¿qué tal está Amador? Pues no sé. En su casa. ¿Dónde lo has dejado? Y yo, pues... Siempre me preguntan, ¿dónde te has dejado a Ojos de Pollo o a Amador o a tus hermanos? O al Ritchie. Todavía siguen con el Ritchie también. Sí, siguen con el Ritchie. Encontré el otro día unas fotos con el Ritchie que dije todavía las publico, con lo que les gusta a la gente. Sí. Pero sí, sí. En realidad te llevas bien con el personaje de Ritchie. Sí, me llevo bien. Me llevo bien. Al principio era un poco raro. Sí. Pero me llevo bien. O sea, bueno, hace un montón que no le veo. Pero sí, chico normal. Bueno, o sea, todo más de qué tan Amador, tal, no sé qué. Bueno, lo que te ponen los comentarios. Bueno, el Ritchie les encanta y ahora un gombo. Y ahora, no. Ahora lo que más me preguntan es... Carlota, ¿cuál es tu OnlyFans? Sí. Todo el tiempo. De hecho, creo que tengo bloqueadas las palabras OnlyFans en mis redes. Además, te he visto en alguna entrevista que tú jamás te harías OnlyFans. No, no, para nada. Nunca comercializaría con mi cuerpo. No. Entonces, todo el tiempo. Ostras. Además, pero... Oye, pero ¿por qué no te lo haces? ¿Por qué no tal? Porque desde que salió la nueva temporada, todos los días. Y llega un momento cuando haces las cajitas de preguntas en Instagram, siempre hay un montón de OnlyFans. Entonces pongo abajo, chicos, ya sabéis, quien me pregunte por OnlyFans bloqueado. Sí. Y entonces ya se ríen y ya no me preguntan. O sea, los que me siguen ya de hace tiempo. Pero me preguntas por OnlyFans y te bloqueo. O sea, ¿no te he preguntado qué tienen en común Carlota Boza y Carlota Arribas? Muy poco. No, ya voy viendo qué poco. Nuestra vida es un poco así desastrosa en general. Sí. Y a ver, tiene pequeños matices míos, Carlota Arribas, pero no nos parecemos realmente. Es que tiene muy poco, muy poco de mí. Tiene que al final siempre es buena, de alguna forma. Vale. Siguiendo con el tema de Influ, cuando hemos dicho que entras por esto a las redes, ¿cuándo es la primera public que te llega o cómo te llega? ¿De redes sociales? A ver, a mí me pasaba, ahora tengo una agencia que me lo mueve. En plan, estoy con una agencia y ellos me lo gestionan todo y son maravillosos. A mí antes me escribían pues al mail que tenía en las redes sociales, al DM y todo. Y la rechazaba a todas. Y si aceptaba alguna era pues por algún amigo en común o algo que me convencía. Creo que la primera colaboración que hice de alguna forma fue con 14 años. Tipi Tent, que creo que es la marca de la Pombo. Ah. Creo que es su marca. Llega a saber y la cobro, la verdad. La agradeces tú, la Pombo. Creo que de vista, pero no personalmente. Pero creo que es su marca. Lo he descubierto más tarde, que fue como la primera colaboración que hice y ahora pienso, tío, tendría que haberla cobrado. Pero bueno, yo no cobraba nada. Y de Publi, Publi. Te diría que alguna de cosméticos, pero muy raro. No cogían, me sentía muy incómoda haciéndolas. Y ahora ya, bueno, ya te veo, estás en todo. ¿Cuachela ha sido también? Puede ser. Se ha ido hasta el Cuachela tú. ¿Quién se encarga de eso, de decir al mejor evento de influencers del mundo? Pues yo voy gracias a mi agencia. A tu agencia. Lo gestiona. Voy a... Muy buena agencia. Ah, vale, ves una. Pues sí, ahí... El mismo que Jorge. Ah, eso es. Te he visto en Coachela. He estado, bueno, en todos los festeis habidos y por haber... Tomorrowland estuve. Tomorrowland. Eventos... Te veo bailando con TikToks con David Bisbal. Ay. Hay que ser genial. Tiene foto con Duki y tal. ¿Cómo es esto? O sea, porque tú tienes ya un ser conocida en serie, pero esto es como otro rollo, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Yo realmente codeándome con influencers... Con gente muy famosa y tal. Bueno, con gente famosa ya me llevaba de antes, pero eran como más personas como muy consagradas en el mundo de la actuación. Sí, pero eso, un Duki, un Bisbal. Pero esta gente que es como más raro... Algunos, por ejemplo, a Bisbal, igual que a Bustamante o este tipo de cantantes, los conocía porque he sido presentadora en algún programa de televisión. Y entonces de los camerinos y todos los conoces. Pero, por ejemplo, bueno, yo a Duki no sabía quién era Duki hasta que le vi en su propio concierto. Porque no tenía ni idea. Y nada, los influencers... Uno de los influencers es mucho más divertido que el de los actores. Sí, ¿no? Sí, se lo saben pasar mejor. El de los actores es más... Más cuadrado. No sé. Sí. Los influencers siempre están haciendo cosas. Claro. Entonces, tú si quieres hacer algo, no llames a un actor, llame a un influencer que lo va a hacer. Sí. Porque los actores siempre, yo he descubierto después de hacer entrevistas, miden más porque dependen de su trabajo lo que digan, quién le contrate. En cambio, un influencer se valora el ser tú, el abrirte. Sí, pero no sé, es que los actores son más aburridos. O sea, igual salen un día de fiesta y se despasan. Sí, eso es. Y luego el resto de su vida están así viendo Netflix. Y dices, tío, sal a la calle y busca experiencias. Luego soy yo a la que le falta experiencia de vida y lo único que hago es decir que sí a todo. Y tú que mezclas los dos mundos, ¿cómo ves este debate eterno de los influencers que hacen de actores? ¿O que son actores o trabajan de actores? Si se forman y quieren ser actores, genial. Fórmate. Trabaja. Porque yo tengo amigos que llevan, igual que yo, toda su vida formándose y la diferencia es que ellos no les han dado nunca una oportunidad como actores. Y pueden ser buenísimos y no les han dado una oportunidad porque no la han conseguido. Y que un influencer no haga ni un curso de un fin de semana. Un intensivo. Sí. Que no hagan nada y le den un papel solo por... ¿Números? ¿Números? Que lo hagan una vez, bueno. Pero que quieran fundamentar una carrera como actor. No un cameo, ¿no? Sí. Un protagonista, un secundario, alguien y que les den ese trabajo a mí... Igual tiene un talento natural. Sí, puede ser, yo no te lo niego, pero todos los influencers no tienen talento natural. Y tampoco, muchas veces, es que a mí me fastidia una cosa y es que no están siendo actores porque quieran ser actores. Quieren mantenerse en la fama y no saben cómo hacerlo. Entonces, el único medio desde donde están, sin estudiar, es o me hago cantante y me meto a autotune o que me den una peli o una serie y a ver si da el boom. Qué real. Y eso es lo que a mí me fastidia. Que hay gente que lleva toda la vida formándose para... Los cantantes es lo mismo, ¿eh? Pues sí, por eso lo relaciono mucho porque, por ejemplo, eso no me parece. Yo no me metería en la música. Pero porque no... O sea, he estudiado, llevo 11 años tocando el cello. Me he hecho música, he estudiado, conozco de música y yo sé que no me lo he currado lo suficiente como para dedicarme a ello. Y tú tendrás amigos influx que están metiéndose en ese mundillo y te molestará, ¿no? No, a ver, hay de todo. Tengo amigos que son influx, que están queriéndose meter, pero yo les estoy viendo trabajar. Vale. Están, pues, igual no estudian una carrera, pero van, lo que sea, a Coraza, por ejemplo, a la escuela Coraza. Van todos los días o van la mitad de la semana a clases. Están haciendo los cursos. ¿Algún nombre? Por ejemplo, de mi agencia está Néstor. Ah, vale, Néstor, sí. Que es uno que sube. Sí. Pues, por ejemplo, se lo está currando. Sí. Y yo sé que él quiere ser actor, me pide consejo, lo está intentando, pues a tope. Vean, por mí genial, es currando. Luego a alguien que hayas visto que andas. Muchos. Sí. Demasiado. Hay muchos, ¿no? Sí. Sí, además hace poco he visto cosas y he dicho, tío, ni un coach. Ni un coach. En plan, mira que yo vocalizo mal, ¿eh? Pero otro nivel, ¿sabes? Es que hay de todo y de todo. A mí no me gusta nada eso, pero igual que si metieses a un modelo a ser actor o a un actor a ser cantante o... Es que un médico no puede ser abogado y un abogado no puede ser más. A ver, pero en el arte ya sabes que es más... Pero no lo puedes relacionar tanto. No nos dedicamos a lo mismo. Yo no te puedo cantar. Igual un músico no te puede... Y depende mucho del público, porque ya no es tanto un médico o un abogado. No depende de un público eso, vales o no vales. Pero es que en esto lo que te he dicho, Aaron Piper, da igual lo que canta. Hay en conciertos que no canta. Pero es que la gente, las fans, van a ir sí o sí y van a comprar el disco o van a tal. Entonces depende del público. Claro, es que al final esto ya no es vamos a seguir a gente que sepa hacer cosas. Esto es vamos a seguir a gente porque le sigo y ya está. Está bueno. Sí, está bueno, está buena, muy guapa o viste muy bien. Claro, eso es. O fue novia de no sé quién y la empecé a seguir. Y mírala qué maja. Pasan cosas así, o sea... Vale, dejando esta polémica, vamos a entrar a alguna otra, ¿no? También, ¿no? Bueno, a ver a dónde me metes. A alguna no vamos a hablar, vamos a hablar a alguna. Vamos con Cuba. ¿Qué ha pasado ahí? Ya me ha contado Jorge. Cuando salga esta entrevista habrá salido la de Jorge un poco y habrá explicado. ¿Qué te ha contado Jorge? Pues que él estaba ahí y de repente cayó un rapapolvo de todo, que él ya hasta no disfrutó del viaje. Ya, Jorge lo pasó muy mal. Sí. Yo es que soy una pasota de la vida y no lo sufrí. Pero bueno, ¿cómo viviste? Porque vais a Cuba y se empieza a decir como que estáis blanqueando. Bueno, estamos en Cuba y como a mitad de viaje, piensa que tampoco teníamos mucho wifi, ni nos iban bien las aplicaciones, ni nada. Entonces igual teníamos internet una hora al día, con la tontería. Muy poco. Y pues el primero que igual cogió el móvil ese día, de repente se encontró con que había cubanos que decían, porque creo que eran cubanos, que vivían fuera. Ni siquiera... En Miami, seguramente. Sí, Miami. Una respondió, Miami me lo confirmó, ¿sabes? Tipo, primero, se inventaron que el gobierno cubano, que dime tú, qué relevancia tenemos nosotros, yo, la actriz de la que se avecina, qué relevancia tengo yo. No me paga el gobierno español, me va a pagar el gobierno cubano, que anda que no está lejos, en vez de contratar a las Kardashian, van a contratar a Carlota de la que se avecina, para que llegue a Cuba y mundialmente alce el... O sea, es que es... Ya. Igual que yo, los otros 20 pringados que fuimos, o sea, alguien se cree que eso... Y además me explicó que no cobrasteis, o sea... No, no, no cobramos nada, pero la gente se inventó que habíamos cobrado, no sé si 20.000 o 20 y pico mil, cada uno, por ir a Cuba de vacaciones. Y yo, ostras, debería dedicarme a eso, yo pensando que se podía pedir esa pasta, pero nada, y lo que fuimos fue... Teníamos que enseñar, nuestra única función era enseñar que había un vuelo directo desde Barcelona a Cuba, eso fue lo único que pudimos hacer, y ya está. Y... No os dijeron, tenéis que hablar de esto, de lo otro. No, no, no. Cada uno ha subido lo que quiso. O sea, subimos lo que quisimos, pero es que pienso una cosa, vale que ves tonos que están peor. Yo te digo que yo volví con la maleta vacía porque regalé todas mis cosas. Llevé un montón de medicamentos porque me dijeron que ahí escaseaban. Yo no lo sé porque yo no estoy, pero a mí me dicen, oye, en Cuba faltan medicamentos. Yo llevé desde medicación para diabetes, antibióticos, un montón de analgésicos que me dijeron que eran necesarios, pues ibuprofenos, norotil, enantium, todo eso, era media maleta mía. Yo regalé eso y regalé ropa. Otras amigas mías que fueron llevaron chucherías para regalar. Todos llevamos cosas para dar. Y el público, o sea, lo que se nos criticó es, no estáis enseñando esa parte, solo habéis sido de turistas. Pues si hemos sido de turistas, lo que no voy a hacer es, si yo estoy intentando hacer un acto bueno, no voy a grabarme. Pero es que, ¿yo qué voy a ir? Que deja de ser. Coger a una persona y decir, oye, qué pobre eres. Claro, si no te habrían criticado por sacar la foto como si ibas a África. Yo no soy una salvadora blanca que va a los sitios a salvar a la gente. A mí sí me llega, o sea, sí me nace del corazón. Oye, mira, tengo esto. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Toma, quédatelo. No lo necesito. ¿Lo quieres? Toma. Y así es como yo me acabé sin maleta. Regalando cosas. Pues a mí eso me nace igual que, por ejemplo, un día me estaba haciendo fotos con otra chica y había unos niños con un perrito. Y el perrito era monísimo. Y los niños nos trajeron el perrito para que jugáramos con él. Del lado teníamos una heladería. Pues les invitamos a helados. Yo me voy a grabar mientras invito a niños a helados. Qué gracia tiene eso. Oye, voy a grabar a niños, que no son míos, por ahí estarán sus madres. Voy a grabarlos y decir, pobrecitos. Pues llevan las crocs rotas. Pero mira, le estoy invitando a un helado y ahora le he salvado la vida. O sea, ¿qué coño es eso? Entonces, ¿cómo viviste todo eso? O sea, ¿lo pasaste mal? Pues no, no lo pasé mal porque yo supe perfectamente lo que hice allí. Sí. Yo supe... Los medios hablen de eso y tal. Pues que hablen. Sí. Con todas las cosas que se han inventado sobre mí, que hablen lo que quieran. O sea, si yo hubiera ido, yo hubiera ido a lo típico de, puf, esta gente es total, total, súper... Si yo hubiera sido desagradable allí, diría, pues igual tengo que defenderme, igual que te... Sí. Pero es que... No has dado ninguna explicación o nada. No subiste stories explicando algo, ¿no? Es que no... La gente que ha estado en Cuba y que me ha visto, las... Porque me he hecho fotos con media Cuba, también hay que decirlo. Las personas que me han visto en Cuba saben cómo me he comportado yo allí. Aparte, tenéis como una sobre... responsabilidad como de... no sé, es un viaje como el que va a la Habana muchas veces también. Yo fui a Bali hace justo un año. Justo un año me fui a Bali. Sí. En Bali son mil millones de veces más pobres que los cubanos. ¿Por qué nadie quiere que enseñe la realidad de Bali? Tú ibas por Bali, todo lleno de perros abandonados, lo veías morir a tus pies al perro. Me voy a poner a grabar al perro mientras está muriéndose. Los niños van sin zapatos. Somos muy hipócritas, pero porque es un tema político y porque les interesa a cierto sector siempre echar mierda. Les interesa echar esa mierda, pero en Bali es que tienen casas que no tienen techo ni nada y es de lo normal. Viven familias. No, pero que hablan de pobreza. En Estados Unidos han pisado las calles de Los Ángeles. No, los vagabundos, todo lleno. Con todo, tiendas de campaña en Estados Unidos. Yo solo vi, ¿y qué me voy a poner? ¿A enseñar a unos vagabundos? Claro, todo está en Estados Unidos, ¿sabes? Sí, no, Coachella. Sí, y lo has visto también. Claro, en Los Ángeles, pero puentes que en la parte de abajo está lleno. O sea, lecciones de esto siempre, vamos. Más vagabundos que he visto yo en Estados Unidos no he visto en mi vida. Y más problemas y guerras que ha creado Estados Unidos. O sea, que todos los sitios y cosas malas. Lo que pasa es que yo no te voy a enseñar eso. Pero primero, ¿por qué no me parece respetuoso a la hora de las personas que lo están pasando mal? A mí no me gustaría que me lo hicieran. Vale, es que vaya tema, me quemo. Ya, es que enerva, ¿eh? Por eso no he dicho nada el resto del tiempo. Porque digo, es que me voy a enervar y al final voy a ser muy borde por las redes si no quiero. Vale, vamos con nombres. Que siempre pregunto nombres, ¿vale? De gente, de personas, de cosas. Puedo hacer pasapalabras, no cosas de esas. Venga, alguna te dejo. Pero creo que no he sido bueno. Vale. A las que he buscado. Jorge Sairus. Lo amo. Gracias a Jorge. Está Carlota aquí. Creo que salió en una entrevista que le recomendó. Sí, me lo ha dicho. Sí. Pues Jorge... Para mí una sorpresa grata. Jorge fue, creo que el primer influencer que conocí. A ver, igual a alguno le había dado dos besos. Pero Jorge fue el primero. Jorge y Marina Rivers. Fue los primeros a los que conocí. Y me cae... O sea... Para mí... Desde el primer momento... Es verdad que tiene coraza. Es un tío que se va abriendo poco a poco. Tiene capas. Y es maravilloso porque según le vas conociendo... Es de los primeros que conocí. Esa, al abrirse y tal. Y nada, poco a poco, según... Yo ya le conozco desde hace más de un año. Y le he visto bastante. Digamos, sobre todo por los viajes. Hemos hecho muchos viajes juntos. Y es una persona maravillosa. Es una persona maravillosa. Es que es... Son tres palabras buenas. Sí. Es tan auténtico. Y luego enfídate que... Y es tan bueno. Está metido en todo, ¿eh? El pobre le mete en... Sí, siempre le meten en un montón de polémicas. O la gente le... Ahora ya menos. Pero yo cuando le conocí le metían en un montón de cosas. Y el pobre... Aunque no le parezca. Es una persona sensible. O sea, igual en las redes, pues hace mucho humor y todo. Pero es una persona que obviamente tiene su corazón. Y es una persona maravillosa. Muy buena. Sí. Vale. Otro nombre. He visto una foto. Y me he bajado abajo, ¿eh? Me he bajado hasta abajo. En Instagram. Y digo, ahí va. Victoria Federica. Sí. Es que la descripción la tengo por ahí apuntada. Es amiga mía de la infancia. Es que pone en plan, por mucho más, o eres la mejor, o algo así. Fue una foto subida por May. Sí. Su cumpleaños. Está en tu Instagram. Su cumpleaños. Que fue hace poco, por cierto. Es amiga tuya de la infancia. Veraneábamos juntas. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí hay entonces contactos con la realeza? Porque, no sé, se ponían la toalla de al lado y hacíamos castillos de arena. Cogemos cangrejos, fue lo típico. Pero para ir tú, ¿te ibas de vacaciones con ella? No, veraneábamos. Tipo, pues su familia, creo que con sus tíos, o iba donde yo veraneo. Sí. Y íbamos a la misma playa. Ah. Entonces, pues yo tenía mi grupito de amigos y ella, pues, estaba también. Ostras. Y nada, pues, es un amor, siendo amigos. ¿Cómo mantuvisteis la relación? Pues, siempre. O sea, nos veíamos todos los veranos. Sí. Entonces, pues. Ibas creciendo ya luego Instagram y tal, no sé. O sea, fuimos creciendo y cuando ya teníamos, pues, como 14 años, pues ya tienes el número de teléfono. Ya quedábamos en Madrid también. ¿Conocerás muchos alseos de esa mujer? Alguna. ¿Alguna? Alguna que otra. Sí. Sí. Pero soy una tumba. Dicen que valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Madre mía. ¿Qué te parece el meme del Patin Piti? Ay, es maravilloso. A mí me encanta. A mí también. Cuando tenía Twitter lo veía mucho. A ella le gusta. ¿Tú sabes si a ella le hace gracia? Nunca hemos hablado de eso. ¿Tiene buen humor o es picona? No, es muy divertida. Sí. Ya se ríe muchísimo. ¿Y Forerland la has conocido? Sí, les conocí a la vez. Ah, sí. Ah, claro. Veraneaba. Junto estaba él. Claro, buscó hacia la vez. ¿Y qué? ¿Ya en la playa la liaría o qué? ¿El Forerland? Mira, yo me acuerdo cómo le conocí y fue en el mar había medusas. Ah, ¿sí? Había medusas. Y yo me fui a meter y vino un niño y me dijo, yo no me metería porque hay medusas. Y dije, pues yo haré lo que me dé la gana. Y me metí y se metió conmigo también. Sí, él. ¿Y has salido de fiesta con él y tal? Salir con él a conciencia no, pero me lo he encontrado. En eventos y cosas así, pero ya hace tiempo. ¿Y qué tal se porta? Bien, yo nunca lo he visto hacer nada malo. ¿No? No. Como siempre tiene la fama de que se pasa. Ya, pero no sé, yo creo que la lía mucho más cualquiera de mis amigos que Felipe o Victoria. Ah, ¿le llamas Felipe? Sí. Se llama igual como mi gato. Claro, es verdad. Mi gato se llama así. Ahora está con el abuelo, ¿no? En Abu Dhabi. ¿Puede ser? ¿O lo tienes perdido en la misma pista? Ni idea. Ahora mismo lo sé lo que está haciendo. Bueno, bien, ¿no? Ah, que se... Trabajar. Por eso es ir a trabajar. Está bien, Abu Dhabi. Hace buen tiempo. ¿Y Victoria aquí se dedica a la moda y así, no? Sí, es influencer ahora. Creo que está así, centrada en moda, sobre todo. Vale, más nombres. ¿Tú has llegado a conocer al Dudu? Sí. Muy buena persona. Sí. Le conocí desde antes de ser el Dudu. Y en mi familia le tenemos muchísimo cariño. Sí. Y a día de hoy, ¿sabes teniendo relación? Ahora mismo no tengo relación con él, no tengo ni su número ni nada, pero... Y no sé qué tal le está tratando ahora mismo la vida, pero yo el recuerdo que tengo es el de que es una persona maravillosa. Contigo siempre súper bien. Sí, era un chico que tenía, pues, sus metas, tenía mucha ilusión. Era una persona con ilusión. ¿Como actor o como músico? Sí, como actor. Sí. Era una persona con mucha ilusión. Y guardo muy buen recuerdo. Me gustaría volver a verlo y darle un beso, preguntarle qué tal todo. Sí. Pero ahora mismo no sé en qué está. Con el trap y eso. Ya, pero... ¿Y tú has tenido relación cuando él ya era el Dudu? No. Desde que se fue de la serie, nada. Nada, ¿no? No, pero no hemos coincidido y tampoco yo tenía su número ni nada. No sé si tiene redes sociales, por ejemplo. Es que me gustaría traerle algún día. Daría... Pero es complicado, porque eso no tiene... Es que no tienen... No hay forma de contactar. Sí, a través de algún amigo suyo y así. Claro, pero a no ser que lo hagas así. Yo lo más cerca que puede estar es preguntarle a Auronplay y ni siquiera a mi amigo, ¿sabes? Pero es la única forma de... Total. Yo nunca le he hecho nada y él a mí tampoco me ha hecho nada. Entonces no tengo ningún problema con él. Vale. Lo demás son las cuentas pendientes de cada uno, pues que se las miren. Claro. Más nombres. Nano. ¿Qué es para ti? Mi hermano. Nano es mi hermano. ¿Pero qué ha supuesto para ti? Pues al final mi hermano y yo somos como inseparables. Es verdad que nos ha tocado separarnos más, porque ellos estaban viajando un poco más, moviéndome, encontrándome a mí misma. O sea, pues lo típico, pero mi hermano y yo somos uña y carne. Uña y carne. O sea, es como mi alma gemela. Estamos muy unidos. Sí. ¿Y los consejos de hermana mayor le has dado? No sigue ninguno, así que para qué le voy a dar. Que aprenda de la experiencia. Sí. Es muy anárquico, o sea... O sea, no sé, pasa. Es muy pasota. De él he aprendido a pasar de la vida. O sea, mi hermano pasa de todo. ¿Y como actor qué te parece? Mi hermano es mejor actor que yo. Sí. Pero se lo curra mucho menos. Claro. ¿A veces el trabajo gana el talento o...? Él tiene más talento que yo, pero trabaja mucho, mucho menos que yo. Si trabajará un cuarto de lo que yo. Sí. Pero como no lo hace. Vale. ¿Y qué es para ti tu mami? Mi mami es... También todo. Todo. Ojalá que me has dicho que encima es sola. Vaya trabajo que ha tenido que tener, ¿eh? Sí. Mi madre... Bueno, al final es la persona que me ha sacado adelante y ha conseguido que sus dos hijos estén en la carrera o terminando la carrera, como yo, mi hermano, está estudiando. Exacto. Hemos tenido trabajo siempre y ahora mismo podemos valernos por nosotros mismos perfectamente sin ningún problema. Sí. O sea, al final ha criado dos niños, ¿cómo se dice? Sí, bien. ¿Sabes? Si no tenemos ninguno ningún problema. Sí. No... O sea, somos muy normales. No tenemos ninguna tarita rara ni nada. Así que muy bien. Muy sano todo. Tienes mucha comunicación con ella. ¿Te cuentas todo? Casi todo. Casi todo. Sí. Lo sabe... Que también yo no me callo. Sí. Entonces... Luego en los rodajes ella estaba siempre presente. Sí. Hasta las últimas dos temporadas siempre. Ostras. Claro. Y tú te has sentido igual que hoy vida a veces de, yo qué sé, estás haciendo escenas un poco así y casi tu madre mirando. Sí. ¿No? Sí. ¿Vamos a ver mamá afuera? Sí. Sí. Mamá, por favor. Sí. Y ella hace... Y se tapa y se va. ¿Y te ha dicho alguna vez, joe, esto tal me da cosa? No. No, ella siempre ha dicho que el plan es mi trabajo, entonces lo que tenga que hacer es curro. Ya está. Vale. Vale. Pues ya estamos acabando. ¿Cuál ha sido la última vez que has llorado? Hace un montón. Tengo un grupo que se llama La Llorería. Y consiste con amigas de la universidad. Cada vez que lloramos tenemos que mandar una foto. y la última mía cuando estaba con los exámenes finales ¿del estrés o qué? sí, ahí mandé muchas fotos mías llorando y me acordé de unas abuelitas y también mandé fotos porque me acordé de las abuelas yo creo que fue la última vez, en plan ay abuelas ¿cuando despedisteis Montepinar lloraste? sí pero yo no iba a llorar es que mi hermano se puso a llorar como una magdalena y como si tan empática me puso a llorar yo también que es cuando acaba el último capítulo y ya ese edificio donde os habéis criado siempre, se acaba sí, lo estaban tirando pero ¿qué era un pabellón? era un plató enorme pero está dentro de eso, de un pabellón, o sea, ¿dónde estará? es el plató son unas naves industriales enormes y ahí estaban metidos y ya estaban tirándolo ya estaban desmontando de hecho teníamos que terminar la secuencia porque tenían que tirar la casa en plan la nuestra fue la primera en que se tirase wow entonces y mi hermano es la última secuencia que hizo en esa casa mi hermano está con los ojos rojos y teníamos que parar para que llorara y secarle las lágrimas estuve llorando toda la mañana claro, que la gente se piensa que es un edificio que está ahí a las afueras es que al final es destruir todo yo he jugado ahí, yo me he criado es como en mi casa ¿y son cuántas? ¿son dos plantas? es un poco ficticio porque son dos plantas pero en la planta de arriba no hay nada y tienes que tener cuidado de no caerte porque son como cuatro tablones ¿y qué hay en la planta de arriba? nada, es solo para hacer ¿es solo lo de las escaleras? sí solo para poner, no sé para enseñar como si necesitan un poco más de profundidad pero no hay nada ostras, ¿todo en una planta de abajo? y ya está para hacer eso pero ya está arriba no hay nada no hay ni muebles ni nada son cuatro tablones y si ibas pisando poquito a poco porque como te vayas te caes tú ahora mismo si te digo ¿sabrías hacer desde que entras cómo es cada sitio? sí ¿de memoria? sí ¿te lo hago? vale vale ¿cómo es el plató de la que se avecina Montepinat? vale, o sea pero te hago en la planta baja vale, porque las otras algunas se cambian son en el mismo piso para dos vecinos y les cambian los muebles las otras son más complicadas ostras ¿y los rellanos? ¿solo le cambian el número y ya está? de unos hay distintos rellanos ah, sí vale pero el primero y el segundo son los mismos los mismos pisos solo les cambian los muebles vale entonces imagínate cada día cambiar los muebles horrible el récord claro pues lo que vale entras o sea aquí está la garita del conserje sí están en el portón las casas y estás en el edificio entras y aquí hay un trocito como de césped un pasillito y entras dentro del edificio aquí está el jardín de uno y el jardín de otro aquí hay una fuentecilla sí vale estás en el rellano rellano aquí está mi casa mi casa salón cocina dormitorio dormitorio falso y dormitorio en real solo hay uno ¿no? no, hay tres o sea hay dos pero uno es de mentira bueno esta última temporada la acabaron haciendo no la última no la última que grabamos allí porque a veces dormía amador como nosotros o tal ¿no? con literas a ver es que hay problemas la habitación de las literas era también un garaje vale y la otra va la otra habitación ahora en la última temporada tenía una cama pero daba a Vision Lab vale bueno uno de los sitios de atrás que ahora era la pescadería claro es que los primeros años era Vision Lab que podían dinero y era pescadería vale pues volvemos al rellano cuarto de basuras pero el cuarto de basuras también da a da a a lo mismo en plan al si este de aquí es cuarto de basuras y luego cuando quitan creo que iba al bar vale o sea está todo como comunicado Enrique Enrique tenía la casa de Enrique cocina salón habitación habitación o sea la habitación de Edu no me acuerdo como se llamaba su personaje su habitación y luego si movías el armario llegabas al bar y había algo más sí y ya está vale y del bar sales al exterior también como en la verdad en la realidad y del bar sales al exterior y luego si giras aquí estaban los columpios vale y ya está eso es la planta de abajo bueno no claro hay mucho más porque no está en la planta de abajo y luego arriba hay más los áticos por ejemplo lo verde el piso verde ¿cuál es el piso verde? el de Javi sí vale a ese ¿cómo llegas? nada está en el suelo atrás del suelo pero las escaleras sí que son reales y llegas a una planta de arriba ahí sí que hay planta de arriba pero en el resto no todas las casas están a ras de suelo vale entonces las escaleras no son de verdad no llegan a ningún sitio vale ¿y el que es el otro ático? ¿el de donde estaba Judith y así? ese también es real sí los dos áticos son reales y además puedes estar arriba es verdad que no te sientes súper seguro pero sí que puedes estar arriba las escaleras dan un miedo ¿sí, no? sí que sabes cómo lo han montado ya veiga vale ¿qué es para ti el éxito? el éxito para mí es poder vivir haciendo lo que te gusta es decir que no te veas forzado nunca a o sea que yo ahora mismo esté tranquila trabajando de lo que quiero y y que no me vea forzada a tener que hacer cosas que no quiero o que yo que sé meterme a un empleo que no que me va a hacer infeliz aunque me diera muchísimo dinero para mí eso no es éxito no te he preguntado ¿con qué director directora te gustaría ocurrir? la menabas sí sí y me gusta también Bayona por ejemplo españoles de Estados Unidos me gusta mucho Tarantino me gusta Sofía Coppola me gusta su estética sí y no sé es que hay un montón vale tres últimas preguntas que hago a todo el mundo primera música y serie favorita música y serie favorita contigo ya he visto en la entrevista que cosas favoritas se te hace difícil sí es decir música que se escucha en tu playlist de Spotify que tienes es que he pasado por muchas etapas ¿ahora? ahora chiquetete sí me gusta Perreo Badgeal de vez en cuando me gusta Badgeal pero escucho música así y como vieja sí me gusta Luis Miguel ¿qué onda? sí pareces boomer pero me gusta es que me relaja me la sé de memoria ¿has sido concierto de Perales o así? no nunca he ido ojalá sí pero prefiero Perales ¿y qué? ¿y nada de estos jóvenes? sí me gusta Badgeal me gusta Duki también pero Duki es que descubrí quién era hace un año no sabía Visa Visa más sin más Quevedo Lola Índigo Quevedo me hizo una canción Lola Índigo está guay pero no soy fan de su música o sea si voy a un concierto me lo paso muy bien pero no me pongo sus canciones en Coachella habrás visto gente muy guay Salía Bad Bunny Shawn Mendes estuviste tienes una foto con él ¿no? sí muy guay sí también me gusta Shawn Mendes es que le conocí sin querer sí pero sabías quién era al principio no o sea es que ¿sabes quién es Lely Pons? sí yo la conocí en Madrid y me la encontré entonces nos pusimos a hablar y ella estaba pues con su marido que también es súper agradable vino a saludarme un amor el matrimonio buenísimo y estaban con como dos o tres colegas más entonces estaban hablando conmigo y estaban en su grupo de amigos todavía y pues seguían hablando entre ellos también estaba yo como medio metida en esa conversación y a otra un poco raro y me giró y el chico que tengo al lado dije joe este es muy guapo pero no pensé en plan dije es muy guapo y luego lo voy a mirar todo el mundo y digo ay me recuerda a Shawn Mendes y o sea Shawn Mendes sí estoy hablando con él y miro para abajo y como yo era fan pues vi el tatuaje que tenía aquí y dije mierda sí que es Shawn Mendes ¿y qué? ¿te pusiste un poco nerviosilla con él? no estuve hablando con él un rato y estaba por ir mi repre que la de Camila cabello que no sé qué nada que hablamos no sé es que luego pasó lo de Camila claro pero no hablamos de Camila no nada fue muy agradable conmigo le dije que la había visto en varios conciertos y me gustaba mucho él me dijo que le gustaba España no me acuerdo claro y tu inglés es perfecto entonces of course tienes título de Advance Advance sí vale ahora me dices pues yo estuve 10 años sacándome el proficio sí tengo el que te dan el B2 ¿no? el B2 el de bachiller ese que es el first no menos uno menos no bueno algo más tengo yo no es el first yo donde soy fuerte en inglés es en el speaking porque en el writing siempre pero el speaking yo iba voy a Londres y hablaba con todo el mundo yo speaking también lo llevaba bien sí pero a veces necesito una cerveza para que tire el speaking el ligando sí buenísimo en inglés brutal en plan 10 de 10 tiene que ser difícil no tienes ya frases hechas no me sale natural también es que me hago la tonta y eso ayuda ah porque no pero no así yo creo que me ven así como tan poquita cosa les enternezco sí a los ingleses sí a los americanos también vale según eso música serie favorita como conocí a vuestra madre sí sí te mola hace un montón que no la veo pero sí alguna más sin chan en serio me la pongo cuando tengo ansiedad me pongo sin chan a mí me han regañado en la universidad por ponerse un fondo no 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 me la he visto sí no 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 yo soy de nevado y de sin chan y que estas típicas la casa de papel no me la he visto no me la he visto no me la he visto si no me veo en mi serie aquí en mi vida te la has visto entera o solo trozos entera sí muchas veces sí no vale Paquita Salas me la he visto entera maravillosa sí ¿con lo haces a los Javis? sí tienes alguna foto no he visto sí también has bajado un montón estos fans de la pandemia hay que bajar vale segunda pregunta el veganismo yo como vegano siempre os pregunto ¿qué os parece? ¿es vegano? ¿vegano total? en Instagram no te he seguido no te he seguido me sigo así yo sí no pasa nada yo ahí vegano sí me hice un poco conocido por el veganismo tal activista tal y luego ya me calmé y empecé esto llevo ocho años vegano ah bueno pues un montón sí uff yo lo intenté pero no salió duré una semana sí lo intentaste ¿te has visto algún docu? ¿sabes de dónde viene? todo lo de la carta sí seguía un montón de cuentas en Instagram pero las he dejado de seguir porque no me salían ya en los estos te seguía muchas cuentas de veganismo ¿de recetas también? alguna me caía pero era más sobre información sí información en plan de qué productos son usados de qué forma cruelty free todo eso sí que lleva cosmética todo lo que uso es de sin crueldad animal vale y el paso ese a vegano vegetariana tal dejar de comer carne lo pensé a ver por ejemplo yo he estado dos años sin comer pollo por ejemplo yo no como mucha carne yo no como mucha carne pero o sea al final entre temas de salud y cosas así se me hacía muy complicado pero por ejemplo uno de mis trabajos finales de la carrera para edición de vídeo fue una campaña tipo ¿cómo se dice? una campaña anticárnica así ¿cuál? sí y saqué muy buena saqué un hachipico y diez amigos veganos o sí sí un montón ¿hay en el elenco ¿hay alguien? la que sea vecina no me suena ¿te suena? no o sea alguno come raro pero no no pero comen tipo yo que sé no comen esto pero comen pero mis amigos de la universidad hay uno una come carne pero no toma pescados porque dice que la industria de la pesca le parece abusiva otra no come nada que proceda de los animales otro lo que no come son cadáveres entonces cuando nos vamos a comer a un sitio es no es es súper gracioso ¿sabes? porque también tenemos un celíaco no pueden ni comer eura ni ya en verdad seitan eso que mi hermano es celíaco ¿ah sí? entonces pues yo te voy a ayudar te voy a regalar mi libro la era del veganismo con prólogo de una gran actriz también no sé si la conoces claro sí y además siempre sube un montón de cosas para los animalitos pues los beneficios van para su fundación con Daniel y el santuario vegan que es donde trabaja este hombre que es el santuario más grande si no me equivoco entre los más grandes de España que tienen cerdetes rescatados jabalís pequeñitos que los han alojido corderitos tienes que seguir la cuenta porque es muy guay que maravilla ahí tienes la información espérate la de la cámara que guay y cuando saques un hueco entre tantas cosas ¿y de qué trata? en plan del veganismo de sí de ¿por qué deberíamos hacer los veganos? todo explicar la carne dónde viene la pesca los huevos ¿por qué no? bueno me dice la gente y huevos ¿por qué no? si no se matan bueno te explico de dónde viene la gente o sea me lo explicas todo sí luego muchos mitos o sea como he dejado de seguir a las cuentas veganas ahora me además justo lo hice como la semana pasada porque seguía un montón y no me salía nunca el contenido porque como solo te salen de las cuentas con las que estás hablando de repente te habla y va y vegan y te tampoco lo he visto ni me lo he ido hace una o sea lo siento solo pasa nada pues eso que ahí tienes porque a mí me dicen mucho en plan dicen a mí sí pero a las plantas también sienten y la proteína de dónde la sacas pues todas esas cosas las explico ahí eh cosa difícil tengo una amiga que es vegana y celíaca nosotros también no será la L Elena Bueno influencer sí es colega de este qué fuerte pues mira mi hermano celíaco y la otra celíaca y vegana soléis estar mucho con L que vale la conocí hace poco en plan nos fuimos a un festival y estuvimos pues en mayor que unos días sí cuando lo cuando lo vi porque además vamos a comer lo primero que hago es preguntar entre que mi hermano ya salió rarito y todos mis amigos que cada uno come una cosa distinta es vale vamos a ver qué cosas bueno atraen mis amigas no come no puede tomar especies porque le dan alergia a la mitad entonces es vamos a hacer análisis de qué cosas se comen ya y entonces ya de ahí tenemos que mirar todas las cartas y revisar alérgenos y tú ya y como siempre pregunto fue no soy celíaca y vegana hostia me explicó sí pero todo hasta para el tabaco y todo no ha pasado estoy explicando pues esto lo grabamos siempre digo es el Cuca Lusca que es un restaurante venezolano vegano y para celíacos también tiene la miel o sea que algún día os pasáis a comer qué guay porque alguna vez invitada se ha quedado a comer y era celíaca y tal y bueno Angelo que es el jefe es un crack dijo pues mira tenemos esto esto no lleva esto sí y tal tiene muchas opciones qué fuerte así que nada tercera y última pregunta invita a alguien aquí ¿a quién hemos dicho? ¿a quién invitamos? ¿a mí me ha invitado Jorge o qué? sí ¡ah qué fuerte! ¡ay me quiere! ¿pues es en cámara o fuera de cámara? estoy pensando yo creo que que en cámara yo creo que sí vale invito a a alguien de la casa a la mami la mami ¿se animará o qué? igual esto lo veo como no lo voy a llamar mayor pero lo voy a llevar está currando bastante pero tiene cosas que promocionar y así seguro que no tiene pero el baísanta está guay sí vale y Laura Caballero es que quiero Laura Caballero es genial para que me cuente toda la historia que tiene que envío como friki hacer un especial pero con todo todo concreto pues ¿sabes a quién podrías traer? a Natali se seña suena es Berta ah Berta que es animalista sí por eso está muy concienciada ¿y no es vegeta y Sachi? no lo sé seguramente sí seguramente sí pero y con las adopciones y Fernando y Fernando también es muy animalista es contajero sí también este fue al santu ¿no? contigo siempre lo dice que los animales mejor que las personas siempre sí sí le llevó en coche le llevaste tú ama a sus perritos vale pues ahí queda ahí veisanta Laura Caballero ya voy a intentar también por algún medio que vea pero tendrá mi trabajo vamos por cinco también creo que están entre machos alfa y la que sea vecina tiene que estar y el pueblo ¿no? también hacen pueblo creo que ya ha terminado pero no lo sé la han hablado con desconocimiento sí vale tú que has sido youtuber que no hemos hablado de tu poco a youtube creo que ya nos íbamos mucho pero tenéis su canal de youtube ahí que no sé si lo tienes que no sube nada pero está muy bien para curiosidades de ella que para entrevistar viene bien información lo del chelo lo vi ahí que estás ahí tocando que te critican porque tocas mal toco fatal pues ahora mira y hazla lo que hacen los youtubers de por qué te tienes que suscribir a este canal lo del like y todo esto vale entonces hago lo mismo que diría en mi canal de youtube total vale acción bueno hasta aquí el vídeo esperemos que os haya gustado si os ha gustado suscribiros y dadle a like que es gratis es gratis gratis y en castellano eso es bueno ya está esto ha sido todo has estado a gusto he estado muy a gusto se ha hecho largo no está bien cuánto hemos estado tío me hemos recorrido mi carrera entera yo cuando me noto que estoy un poco maneadillo es cuando ha sido demasiado largo pero bien porque es como todo el rato así ahora me preguntas cuál ha sido la primera pregunta y no te sé ni la de la mitad ni la de hace tres bueno has estado a gusto es lo importante y a gusto pues que te deseo lo mejor esta es una época muy guay en el 22 quien los pillara a los 22 otra vez y que nada que te vaya muy bien en lo que hay chica chao que te vaya muy bien y que te vaya muy bien